Buenas tardes, a ver quién está por ahí conectándose, bienvenidos. Qué milagro con Sofi y familia, por aquí estamos nuevamente. Este bonito día con ustedes. A ver quién se empieza por ahí a conectar, muchas gracias por acompañarnos. A ver, los comerciales. Gracias por acompañarnos amigos, pues aquí estamos. Otra tardecita a gusto de plática con una hermosa, hermosa señora que ya tenía mucho. Que le había pedido que viniera a acompañarme, pero pues a veces se complica un poquito, ¿verdad, tita? Así es. Ella es nuestra querida tita, bailadora de musical milagro, a quien queremos mucho. Y mucha gente admiramos porque siempre llega bien coqueta ella, muy guapa. Allá al baile con musical milagro. Gracias a los que están por aquí conectados. Lorena Monroy, saludos, bienvenida, muchas gracias. Saludos, Lorena. Vero García también está por aquí conectada. Saludos, Verito, gracias por acompañarnos. Este, pues vamos a empezar una plática a gusto aquí con la querida, nuestra querida tita. Como yo le digo, tita. Gracias, Sofía. Tita de cariño. Pero ahorita nos va a platicar un poquito ella. Un muchito más bien. Tiene tantas cosas tan bonitas que platicarnos ella. Que yo la admiro mucho por ser una gran mujer. Siempre la veo sonriente a pesar de lo que carga uno en la vida. Pero ella siempre sonriente. Con una sonrisa bien agradable ahí en el baile. Y bien guapa siempre. Muchas gracias. Les había dicho, tita, que íbamos a mirar su guardarropa. Pero será en otra ocasión porque el día de hoy no se pudo. Vamos a empezar a conocer un poquito de nuestra querida tita. ¿Cómo la querida tita nos deja conocer? Claro que sí, Sofía. Sí. Ándele, gracias. Con todo el cariño y con todo el respeto que merece toda la gente. Aquí estoy a sus órdenes. Ándele, muchas gracias, tita. Gracias por ser tan amable. Y gracias a ti, Sofía, por invitarme. Este, es un honor para mí estar aquí con ustedes, contigo principalmente. Ah, de no. Porque para mí también eres una gran amiga y fue una oportunidad que Dios me dio para cruzar en el camino de ustedes. Tantas coincidencias, diocidencias, ¿verdad, tita? Diocidencias. Por ahí vamos a platicar diocidencias que hemos tenido en la vida. Sin querer queriendo, gracias a Dios. Sin querer queriendo. Sí. Bueno, tita, queremos conocer de usted. Tita, dijo tantas cosas que conocer. Dijo, dijo Eugenio Derbers, usted pregunte. Usted pregunte, pregunte, pregunte. Dice yo, Dios abre y se contesta. Exacto. No se crea. Tita, ¿dónde nació usted, tita? Yo nací en Zapopan, Jalisco. Zapopan, Jalisco. Que es municipio de Guadalajara. Ahorita ya está pegado todo, todos los municipios ya están pegados porque Guadalajara pues creció bastante. Ah. Pero yo nací en Zapopan, Jalisco. Zapopan, Jalisco. Y luego, ¿allá fue su infancia toda? Yo viví en Zapopan, viví hasta los, como hasta los siete u ocho años, si no mal recuerdo, porque mi primaria la terminé en Colima. En Colima. Vivimos cinco años en Colima y en el puro Camino Real de Colima. Ah. Que esa canción me cae bien, que como que Camino Real de Colima dicen que yo no lo sé, no, yo sí. Sí. Y también dice los trabajos que yo pasé en ese Camino Real y también pasé. También los paso usted. También pasé muchos trabajos ahí en ese Camino Real de Colima. Me cae como anillo al dedo a la canción. Sí, me cae como anillo al dedo porque caminábamos para llevar el molino, el Nistamal al molino. Caminábamos, pues yo creo que sin echar mentiras, de aquí a Esmar, Nogales. Sí, venga, caminábamos. Caminábamos mucho, nada más que como era, por eso se llama Camino Real de Colima. Ahorita en este tiempo, pues ya abrieron calles y todo. Sí, pues sí. Pero era una sola calle larga, larga, o sea, inmensa. Y luego cómo está llena de árboles o cómo era. Puras palmas. Puras palmas. Palmas. Qué bonito. Palmas, este, viví en una casa que era muy grande, este, compartíamos el patio. Éramos muy pobres, a mí no me da vergüenza, a mí no me da vergüenza decir, este, fuimos muy pobrecitos. A veces no tenemos ni tortilla con sal, pero mi mamá fue una luchadora incansable. Quedó viuda mi mamá, mi hijo, para sacarnos adelante, somos cinco mujeres. ¿Cinco mujeres? ¿Fueran mujeres? De papá y mamá somos cinco mujeres. Hay tres hermanos que son, uno es de mi papá y uno es, dos son de mi mamá, por parte de mi mamá. Ah, ok. Y uno que era hermano, hermano de nosotros, de papá y mamá, él falleció de siete años. Era entre una de mis hermanas y yo. Yo me acuerdo que jugaba mucho con él. ¿Se acuerda que está de la... Y como mi mamá cosía al género en las maquinitas Singer, quedaban vueltas. Ah, sí. De esas. Era de las de... No. Mi hermanito siempre decía, cuando yo sea grande, mamá, le voy a comprar una máquina bailadora. De esas de pedal. Ah, de las de pedal. Y él se murió, él se murió de siete años. Va, mi hijo. En ese tiempo. Es que en ese tiempo no había medicamentos, ni había tantos de estomahora, porque se murió de cirrosis. Ah, sí, oiga. Va, de siete añitos. Se le desbarató su hija. Válgame, tita. Va, oiga, tantos recuerdos tan bonitos, tita, entonces, de su infancia. Fíjate, Sofi, que yo batallé mucho en la niñez, pero yo le agradezco mucho a Dios todo lo que batallamos. Porque no nomás yo, mis hermanas también. Y estoy orgullosa de las hermanas que tengo, porque todas salieron adelante. Todas son muy buenas mujeres, mis hermanas. Este, y batallamos mucho, pero todo eso lo hace a uno valorar lo que va uno teniendo en la vida. Sí, sí, sí. Poquito o mucho lo sabes valorar. Ajá. Aprendes a valorar. Si un kilo de fricot tienes, lo valoras. Sí. Porque cuando yo era niña me iba a la escuela. Ajá. A mí me tocó que mi mamá entró a trabajar a una tortillería. Ajá. Nos encerraba a las cinco de la mañana, que ella se iba. Nada más estábamos, yo era la más grande. Me nombro yo primero, porque dice el burro, se nombra la última, pero aquí no. Pero yo soy la primera. Pero yo era la más grande. ¿Usted es la más grande? De los tres que quedábamos. Ah, ok. Todas mis hermanas se casaron de quince años, de dieciséis. Por salir, salir de todo lo que vivíamos en un mundo. Tristemente, mi mamá era alcohólica. Ah, ok. Entonces, tristemente, mi mamá no nos quería las hijas porque éramos mujeres. Sí, oiga. Es que el machismo era, emperaba mucho el machismo antes. Entonces, mi mamá siempre tuvo preferencia por los hijos hombres y a nosotros no, 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 no. No los quería mi mamá. Entonces, este, a mí me tocó, mi hermano es más chico, el que es hijo nomás de mi mamá. A mí me tocó que yo me iba a la primaria, Sofía, con mi montón de libros, mi hermanita de la mano. Mi hermanito tenía, es más chico, tenía como unos dos años y todavía usaba pañales. En ese tiempo eran pañales de franela. Y yo tenía que llevarme pañales a la escuela y todo. ¿Se llevaba a su hermanito a la escuela? Sí, lo llevaba a la escuela porque mi mamá trabajaba desde las cinco de la mañana hasta las ocho, nueve de la noche llegaba. Todo el día. Y a veces llegaba mi mamá ya bien tomada y se le olvidaba llevarnos comida. Ay, tita. Ya lo único que hacía mi mamá era hacernos una olla de café negro, un alcatrazote de galletas de animalito. Sí, ay, gana. Que por cierto, mi hermana, la más chica, odia las galletas de animalito. Yo sé, ¿qué siente cuando comí una galleta de animalito? Muchos recuerdos. Sí, ¿verdad? Porque jugábamos, según como yo era la más grande, pues yo las repartía. Una para ti, una para ti, una para ti. Y yo dejaba dos para mí. Una para ti, una para ti, una para ti, dos para mí. Ya, dos para acá, una para ti. Y ya, y no las comíamos, Sofía. Ya después nos poníamos a jugar lotería. Vaya. De galletas. De galletas. Qué bonitos recuerdos. Bueno, a lo mejor su hermana, como dice, ella ya no le gustan las galletas. Pero a lo mejor también cuando las ve, le trae recuerdos, ¿verdad? Muchos recuerdos. No más que mi hermana, tristemente, es muy linda mi hermana y es muy buena mujer. Pero ella no ha podido sanar sus heridas. Ella todavía tiene mucho resentimiento con la vida. Y así, a veces que platicamos, le digo yo, trata de olvidar todo lo malo. Recuerda lo bonito. Mira, ahora ya estamos bien, ya estamos viejas. Este, hay que recordar lo bonito. Tal vez, mi mamá nos trató mal, pero no sabemos. Mi mamá quedaría mostrando detrás de ella, porque mi mamá quedó huérfana de 13 años. Se le murió su mamá y quedó con puros hermanos hombres y con mi abuelo. Entonces, no sé si se puede hablar aquí, pero tú sabes que antes había muchos abusos. Y la gente se quedaba callada por temor o al que dirán. O a quién le contabas. O a quién le contabas. Ajá. O a quién le contabas. Simplemente por eso. Todas nos casamos chicas. Sí. Todas. Yo me casé de 15 años con el papá de mis hijos y él tenía 28. 28 años. Entonces, también me casé de blanco, me casé todo, pero también fue, no voy a hablar mal de él, porque él es el papá de mis hijos y él todavía vive. Pero también fue poco difícil. Pero fue un infierno, si se puede decir, mal, mal, un vivir con alguien que te golpea, que te maltrata, que te maltratan los cuñados, que te maltratan los suegros, que te maltratan todos. Es muy difícil la vida. Pero antes, sí es muy difícil y muy triste, no se justifica, pero antes se usaba mucho. Eso era muy normal. Fíjate que mi hijo, el que vive conmigo, es tan correcto para hablar, que él me ha hecho entender muchas cosas. De hecho, casi él es mi psicólogo. Sí, oiga. Porque él, este, me dice, sana las heridas, mamá, mira esto, no está bien, mira esto. Y él me hace ver muchas de las cosas. Y sí me dice, entre más ignorante es la gente, menos sufre. Porque sabes más y... Entonces, como yo era tan ignorante, este, porque pues cuando yo me casé, nada más tenía la primaria. Y yo, para mí era normal que él me pegara. Porque yo vivía en un círculo vicioso, que todas las mujeres vivíamos lo mismo. Era lo mismo. Y si vivíamos en Guadalajara, tú sabes que es provincia, la gente era más provinciana. Allá si una mujer salía embarazada, era un pecado tremendo. ¿Quién no ha visto la vega? Muy tremendo, sí. Sí, que... Tuve una vida muy difícil, pero yo le doy gracias a Dios. Gracias a Dios todo eso es la gran... Y me siento, y me siento muy orgullosa de lo que ellos sois. Sí. Y no por vanidad, ¿no? Mis hermanas, nació uno de sus hijos y me mandó mi mamá que le ayudara. Nosotros vivíamos en Colima y desde Colima me mandó a Guadalajara que le ayudara a mi hermana. Y este, porque mi hermana se casó con una persona económicamente bien. Ajá. Le fue muy mal, entonces se puso muy grave, ella se puso muy grave y me mandó a mi mamá que le ayudara. Y el señor era... fue muy malo. Sí. Porque ya esté muerto, va a una decir que fue bueno, no hay que decir las verdades tal como son. Ajá. Y él fue muy malo, entonces, para podernos dormir tranquilas, la muchacha que le ayudaba a mi hermana y yo, nos metíamos a una recámara y recorriamos la cama para que no se pudiera meter en la noche, porque trataba de meterse en la noche. Ay, no, qué feo ahora. A toquetear a uno, ajá. No, digo que... Entonces, yo viví muchas cosas difíciles, muchas, muchas, muchas. Que ahora no se viven tanto, gracias a Dios, pero antes digo que era como que muy común, muy común. ¿A quién le podía usted decir o...? Sí, o sea, o de mujer asada en la voz y hubo, olvídese. No, no, no. O la misma mamá te decía, no digas nada. Algo que decían mucho antes, oiga, es tu cruz. Mira, yo cuando ya empecé a estudiar, pues, a que se me quitara lo tonto, la verdad, esa misma hermana que te digo, sufrió muchísimo, una vida así horrible, horrible, con decirte que el... Bueno, no, no lo voy a decir, pero el esposo de ella trabajó con alguien que fue muy poderoso en esos tiempos. Entonces, ella, ella, este... sufrió mucho. Y... Ay, no sé, ella permitió muchísimas cosas. Y de hecho, eso que dices tú, de que decían, hago esto cruz y la tienes que aguantar. Y yo, pues, yo ya tenía como 14 años. Y una vez llegó y me dijo, ay, dijo, es que estoy a confesarme. ¿Y qué crees que me dijo el padre? Dijo, que era mi cruz y que la tenía que aguantar. Y de esas veces que tú hablas, si impulsivamente no conectamos la lengua con el cerebro, yo sí le dije, pues dile al padre, que venga y aguante él esa cruz. Que te ayude a cargar la cruz. Que te ayude a cargar esa cruz. Es que sí, y antes era mucho así, ¿verdad? Sí, y no podíamos decirle a nadie, Sofía, a nadie. Porque cuando ya me separé yo del papá de mis hijos, y que me junté con el amor de mi vida, que siempre va a ser el amor de mi vida, fue... Comprobadísimo. Comprobadísimo. Si me volvieran, si me dijeran que regresara el tiempo, yo lo regresaría cuando lo conocían. Sí, venga. Y a él lo conocía, vendiéndole su casa. Fíjate. Y sí. Ya después de... Bueno, se casó a los 15 años, chica. Y luego... Luré 20 y tantos años con el papá de mis hijos. Con el papá de mis hijos. Pero aguantando golpes, malos tratos, no nomás de él. Y qué hacían ese tiempo que vivía con él? Yo bendicen a Sofía, tenía sanaduría, tenía como cinco personas que trabajaban para mí. Yo tenía sanaduría en Guadalajara, puse tienda de abarrotes, trabajé cinco años en el Congreso del Estado. Sí, bien trabajadora siempre. Sí, siempre. Él sí la dejaba trabajar, no había problema. Es que no le importaba lo que yo hiciera, pues él andaba diario tomado. Ah, ok. Bueno, pues por un lado no fue ahí de que no sales de la casa. Por eso, por eso este... O sea, yo no me quedé como las personas que se quedan, bueno, pues él, lo que él me arrimenó. Porque como yo carecí de tantas cosas de niña, que yo siempre decía, bueno, si yo me porté bien todo el año con mi mamá, ¿por qué el niño Dios no me trajo lo que yo le pedí? Ah, de siempre. Ajá. Entonces yo siempre decía, cuando yo sea... Fíjate, desde los 11 años yo tenía esa idea. Cuando yo sea mamá, mis hijos no van a sufrir. Cuando yo sea mamá, yo les voy a dar todo a mis hijos. Tristemente, también a veces lo arreglamos con eso, porque lo sobreprotegemos. Pero también qué bonito que se rompió el círculo, que supo romper el círculo y no seguir con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces 25 años duró casada. Duré casi 25 años tener. Allá vivía. Aquí, aquí en Chihuahua. Ya aquí en Chihuahua, en Guadalajara vivimos muchos años, bueno, pues toda la vida prácticamente. Yo me fui de 11 años a Colima, porque, no, de 9 o 10, porque terminé mi primaria en Colima. ¿En Colima? En Colima íbamos a un municipio que se llama el Diezmo Colima, a la escuela, y caminábamos como unos 5 kilómetros. Así como los niños que están en el hotel y que caminan en la cierra. Así caminábamos. Nos íbamos como 10, 11 niños, de ahí de los que vivíamos en ese tramito. Y nos íbamos a la escuela. Yo en Colima concursé para, participé en un curso de ortografía. Gané el primer lugar a nivel mundial, a nivel nacional. Ahora, ¿de ortografía? A nivel nacional de ortografía. Y después de ahí ya nos mandaron a concursar a nivel estatal, todo el estado, y después a nivel nacional. Y yo gané el primer lugar. Ándale, tita, qué bárbaro, ¿eh? Sí, gané el primer lugar. Así que cuido cuando le mande mensajes a tita, porque... Ay, tita, no, pues qué bonita historia. Yo sé que esa historia nos iba a conmover mucho, y no, estamos empezando, amigos. Para Mari Valido, saluditos. Muchas gracias, le mando saluditos. Saludos. Petra Saldaña también. Maritina Hernández. Buenas tardes. Abrazos de Houston. Saludos. Gracias a los que están acompañándonos. Perla, Lore, Vero, Lourdes Velásquez. Hasta Madera. Saludos, muchas gracias. Ramona Méndez. Buenas tardes, Sofía. Tita y familia, bendiciones, cuídense. Muchas gracias. Saludos. Pues, Joshua Ramírez. Muchas gracias. Ay, mi niño hermoso. Saludos, tita y Sofía. Bendiciones para los dos, Joshua. Te amo, mi hermoso. Qué bonitas amistades se han hecho, ¿verdad? Ay, sí. Fíjate que sí. Muchas amistades muy bonitas, pero no, hombre, estamos empezando apenas. Espérense, irme estrella. Salúenme a tita, linda persona. Muchas gracias, saludos. Para irme estrella, saludos. Rosa Curro, saluditos. Muchas gracias. Dice Anita Barbosa. Buenas tardes. Tita, hasta Dala, le mandan saludos. Saludos. Gracias. Pablo Páez, el Terenif y las Canarias. Saludos a los abuelitos de allá. Pablo Páez. Dice Lorena Monroe, no hay por qué darle vergüenza, al contrario, un orgullo haberse superado felicidad. Así es. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias, Lore. Sí, bueno, pues, tita, nombre. Dice Mari Martínez, mis respetos para esa señora, siempre bien elegante. Muchas bendiciones. Así es. Amén. Gracias. No, muchas gracias. En serio que sí, muy bonita, tita. Siempre elegante. Y siempre lo que engalana su atuendo, siempre su sonrisa. Yo creo, siempre ella sonriendo, con una actitud bien, bien positiva. Les digo, a pesar de los pesares, porque hay muchas cosas que contar aquí. A lo mejor no va a alcanzar este en vivo. A lo mejor no, ¿verdad, tita? Yo creo que no. Sí. No, muchas gracias. Dice, saludos, señor elegante, tita. Dios la bendiga y me estrella. Amén. Muchas gracias. La señora elegante, vamos a poner a tita. Muy bonita siempre. Lore Monroe, gracias. Querían, rogamos, saludos. Cori, Jamie, oficial, saludos, bienvenida, muchas gracias. Yo todavía tengo poquitita, todos poquitos. Sí, sí, sí. Ya son nervios, no, así yo creo. No se crea. Oye, gatita, entonces, usted dice que ¿cuándo se vino para acá? ¿Cuándo? Nosotros llegamos a Chihuahua en el 92. ¿El 92? El 2 de diciembre del 92 llegamos. Este, la decisión de venirnos, este, fue porque yo tenía muchos, muchos problemas con la familia del papá de mis hijos. Ah, ya. Este, no podían ver que yo trabajara. Tuve muchos cuñados y hasta los cuñados me esperaban. Porque, pues, yo estaba acostumbrada a vestirme con shorts, vestidos de tirantitos porque, pues, yo venía de Colima, que es costa. Sí. Que allá anda uno, así anda uno allá. Ajá. Entonces, entonces, el abuelo de mis hijos siempre decía que, no, que por eso su hijo se había fijado en mí porque, porque yo andaba encuidada. Porque yo andaba encuidada en la calle. Pero sí, bien. Pero es que yo, aparte yo era una niña, Sophie. Yo me casé de 15 años, pero yo ahí lo conocí dos meses. Nada más dos meses, tita. Dos meses y luego lo mejor que si nos casábamos. Y yo con tal de salir del ambiente en el que vivía con mi mamá. Sí, pues, ya todo. Así que era y todo. Yo lo que quería era un escape. Yo sentía que, pues, no estaba mi vida, no. Yo sentía que al casarme, yo iba a ser la señora de la casa. Y yo iba a mandar, si me entiendo. O sea, no a mandar a que me obedecieran, ¿no? O sea, a que ya nadie me iba a regañar. Que ya nadie me iba a regañar. Que ya nadie me iba a decir nada. Porque en la casa éramos muy pobres. Tenemos una estufa de petróleo. No sé si te acuerdas de esas que tenían en el depósito de vidrio. Que se llenaba de petróleo. Y tenías que embrucarlo así rápido para que no se tirara. No, eran de marca CINSA. Entonces yo para que se viera bonita. Porque yo siempre intentaba que la casa se viera bonita. Aunque no tuviéramos nada. Tenemos nada más una cama. Un ropero. Porque no tenemos televisión. Yo le ayudaba a una señora a desgranar maíz. Porque ellos sembraban. Yo le ayudaba a una señora a desgranar un bote de esos de 20 kilos. Hasta que lo llenábamos de maíz y nos daba 20 centavos. Pero esa misma señora era la única, pues, como la riquilla de allí, de Colima. Y esa misma señora nos cobraba 20 pesos por ir a ver a Chabelo. ¿Y cuánto le daba por el...? 20 centavos, perdón. 20 centavos. Por ir a Chabelo, se los regresábamos a ella. Hazle contarle. ¿Para ver la tele? Sí, para ver a Chabelo. Qué bonitos recuerdos. Aunque duelen porque fueron... Es triste, pero es lo que, como decimos, es lo que la forjó a hacer lo que es hoy en día. Y yo le doy muchas gracias a Dios, Sophie, porque a lo mejor si no hubiera sufrido todo lo que... Si no hubiera batallado, porque no se llama sufrimiento. El sufrimiento se queda si tú te lo quieres quedar. Pero, te digo, mi hijo es mi psicólogo. Porque él me dice, mamá, acuérdate de todo lo bonito, mamá. Cuando a veces llego que... Fíjate, hijo, que me pasó esto. Mamá, tú recuerda lo bonito. Tú eres buena mujer. ¿Qué te interesa lo que piensen los demás? Ajá. Entonces, luego yo... Trato de quedarme con lo bueno. Lo mismo con mi mamá, que en paz descanse. Ella me dio la vida y voy a estar agradecida todo el tiempo que me quede de vida. O sea, no voy a... A lo mejor no me alcanza el tiempo para entender que el amor de una madre es incondicional, aunque nos haya pegado, porque yo era muy vaga. Sí. Y mi mamá... Pero mi mamá nos pegaba por vagancias de niñas, Sophie. Yo tengo en este pie, yo tengo como tres cicatrices de los chirriónazos que me daban. ¿Qué le daba su mamá? Pero yo digo, yo a veces digo, ¿por qué mi mamá me pegaba tanto? Sí, sí, era vaga, pero eran travesuras de niña. Para la mamá, ándale. Y luego se enojaba mucho, porque si yo hacía una travesura, yo me subía arriba de los árboles de tamarindo en Colima. Son muy altos los árboles de tamarindo. Y se subía arriba para que me atenté. Yo parecía el changa, yo me subía hasta arriba. Y mi mamá, lógico, que no nos alcanzaba. No, pues más coraje cuando la veía, ¿no? Ya cuando yo... Pero vas a bajar, ¿qué? Sí, pero yo cuando bajaba del árbol, yo pensé que ya se le había olvidado. No. No, pero mi mamá era de lo que nos amarramos con las manos para atrás. Sí. Y con los de los pies para pegarlos. ¿Para que no se le fueran? O sea, mi mamá nos pegaba así, brutamente. ¿Y qué? Brutamente. Y aparte de eso, platicamos con mi hermana más chica yo, porque yo a mi hermana que sigue de mí, le llevo exactamente un año o once meses. Porque este es del 3 de agosto y yo soy del 3 de septiembre. Ah. Le llevo un año o once meses, le llevo a ella. Y ella, cuando mi mamá me pegaba, que mi mamá era muy mal hablada, muy mala razonienta. Y ciega. Y siempre me pegaba y lo me decía, llore, cabrón, llora. Y yo no lloro. Y no. Y me daba otro chilenazo. Y te muero. Le daba para que no llorara. Y yo no lloro. Pues me daba como unos 10 y no lloraba. Me hacía pipí del dolor. Pero no lloraba. Pero no lloraba. No lloraba. Y ahora que platicamos, mi hermana, ella dice, yo siempre pensaba, ella llora para que ya no te peguen. Y no lloraba. Dice, ¿y tú que no llorabas? No. Y nunca lloré. Bueno, no me cita, mire. Bien fuerte usted. Sí. Y en Colima, cuando vivíamos en Colima, me picaron como cinco veces los alacranes. ¿De veras? Sí. Y solo de uno me llevaron a la Cruz Roja, porque solo de uno me sentí mal. Pero los otros, ¿no? Y mi mamá decía, no te hacen los alacranes porque eres más... Más de eso que los alacranes. Más caneja que los alacranes. Sí. Bueno, vamos a necesitar. Sí. En Colima íbamos a la leña. O sea, a mí me gusta mucho el rancho, aunque no soy de rancho, pero en Colima yo me creí como si fuera el rancho. Porque tú salías al patio y sí, dividían los terrenos con alambre de púas y palos. Pero los brincabas y seguías derecho así y era el río. Ay, qué bonito. Y todas las señoras se juntaban con su chiquibuite de ropa para ir a lavar. Se ponían ellas a lavar, escogían sus piedras, la piedra más grande para lavar las cobijas y todo lo grande. Y ahora se les compró una lavadora y ahora... Sí, y todos los niños jugando en el río. Bien padre. Comiendo uno un fruto que es un fruto silvestre que se llaman... Tal vez mucha gente de la que nos está viendo sabe. Se llaman camichines. Son como los higos. Nada más que son árboles grandototes, muy frondosos, que son silvestres. Ajá. Pero no son como los higos, que ya ves que aquí son como larguitos, así. Ajá. Como peras chiquitas. Como huevoditas. Ajá. Y allá son bolitas. Son bolitas. Pero saben igual que los higos. Y eso se la pasaban. No, ahí mismo en el río la lavábamos. Y ahora sí. Nos la pasábamos comiendo camichines. Ajá. Juntábamos muchas verdolagas para hacer hasta con puro tomate y sal y... Y así. Y así. Porque sí. Te digo, éramos muy pobres y a mí... A mí no me avergüenzan mis raíces. Yo me siento orgullosa de decir... Yo no tenía tele, no tenemos ropero. Pero mi mamá era tan limpa y tan trabajadora. Sí. Que ponía tablas en la pared para poner sus platos, sus postillos de peltre. ¿Tú has acuerdado mucho, tita, de cómo era su casa y con su mamá? Tenemos dos cuartos nada más. Sí. Y rentábamos. Sí, rentábamos. En Colima rentábamos. Eran dos cuartos. En un cuarto nada más teníamos una cama y el ropero. Una mesita de madera que mi mamá empezó a vender pinole del maíz. En Colima siembran y pues te digo que salíamos al patio y salíamos al potrero. Prácticamente allí estaba donde sembraban. Y en Colima para pepenar o cosechar le llaman. Allá le dicen vamos a motechar. En Colima es la palabra vamos a motechar. Cuando ya terminan los que siembran y terminan de recoger toda la cosecha. Todo lo que queda tirado la gente ahí lo contaba. También. Llenábamos costales de esas de yute, de mazorcas. Las desgranábamos. Entonces a mi mamá una vez se le ocurrió tostar maíz, moler y hacer pinole. Y empezar a vender alcatelocitos de papel de envoltura. Aquí no me venden los así. Ah, sí, sí. De veinte centavos. De veinte centavos de pinole y de veinte. Porque mi mamá lo molía ya junto con canela y azúcar así. Y le quedaba muy rico. Ah, sí, me imagino. Y ya después mi mamá juntaba todo lo que vendió de pinole y empezó a vender. Empezó a vender que azúcar, que frijol. Porque como vivíamos muy lejos de donde estaban las tiendas. Sí, era. Y nosotros vivíamos rodeados de puras señoras que les dicen galletas a las que son esposas de los soldados. Y como vivíamos cerquitas del cuartel de Colima. Allí alrededor de nosotros casi eran puras galletas, les decía. Porque así les dicen a las esposas de los soldados. Y entonces todas le compraban a mi mamá que, ay, que venda frijoles, ay, que venda esto. Y ya pues, ya empezó mi mamá a vender. Hace cuenta que hizo una tiendita. Una, como dicen aquí en Chihuahua, un tanichito. O sea, algo así. Y me acuerdo que me enseñó una y me decía. Un tanichito. Un tanichito, sí. Y yo le decía, ¿qué es eso? Porque yo nunca había escuchado esa palabra, un tanichito. Una tiendita. Es como una tiendita pequeña. Y mi mamá así hizo. Sí, oiga. Empezó a llevar que bombones, que tomis, que besos, todos los dulces que había antes. Y después de empezar. Y ya empezó a llevar azúcar. Hacíamos bolsitas de azúcar, pero era azúcar de cuadritos, azúcar cúbica. Sí, oiga. Eran cubitos de, como los dados. Ajá. Pero así era el azúcar. Oh, mire qué padre, titan hombre. Y luego como en Colima hay un ingenio de caña de azúcar. O un ingenio en donde producen el azúcar y queman la caña. Es un pueblito que se llama Tenquique. Pero ese pueblito ya pertenecía a Jalisco. Pero allí fue el camino real. Pasaban todos los, no sé cómo se llaman, los caminos grandotes de Redilas. Dompes creo que le llaman. Ajá. Pero lleno, 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 lleno de cañas ya quemadas. Ajá. Hasta arriba. Y a mero arriba. Iban a mero arriba. Iban los cañeros, les llamaban. Y todos los niños nos juntábamos. Avéntame una caña. Avéntame una caña. Y nos juntaban montones de cañas. Sí, ay, ande. Oye, quedábamos todas tiznadas. No, ande. De que, pero estaban tan dulces, Sofi, tan ricas. Tan ricas. Ande, no. Y luego ya imagínate, usted era bien amiguera, no se me hace. Mi mamá me decía que yo era la malinche de la danza. ¿Por qué? Porque si yo salía a jugar. ¿Salían? Salían todos los niños a jugar. Ay. Que a la rueda de San Miguel, que a los listones, que... Tan bonitos juegos, ¿verdad? Tan bonitos juegos. Tan sal. Yo era muy buena para jugar trompo con los niños. Y canicas. Ay, tita. Siempre les jugaba y les ganaba las tonicas, les ganaba los trompos. Ay, no, qué horror, tita. Y luego en la escuela concursé también a brincar la soga. También. Me acuerdo que bailé la rielera. Era la rielera. Y hasta la fecha. Y la baila, brincaba, brincaba la rielera. Y luego con la cuerda así cruzada. Y luego que te brincas con un solo pelo, que te haces para acá, así. Yo participaba. Y es que a mí me encantaba bailar en la escuela. De eso sí yo le decía a mi mamá. Mamá, mamá, es que me escogieron para bailar en el... Desde el primer año bailé. ¿Le escogieron? Las rondas. Bailé la víbora de la mar y bailé el don pirulín. Sí. Eran rondas infantiles. Ajá. Y luego en segundo bailé, creo que la danza de los machetes. Y ya en sexto año, no en quinto, miento, en quinto año, bailé el jarabe tapatío y el jarabe, el jarabe pateño. Se llama. Bien, bailadora. Y yo le decía a mi mamá. Mamá, es que me dijo la maestra que si yo no bailo me va a reprobar el año. Ah, es que tiene que bailar. Así es de que yo tengo que bailar. Y pues ahí anda mi mamá haciéndome el vestido grandote para... Ah, de qué manera. ...relazan con clórica, para el jarabe tapatío. Oiga, pues mi respeto es para su mamá porque... Pues con tantos hijos y... Mi mamá era una alfabeta, eso. Sí, era. Mi mamá empezó a leer y a escribir ya, ya, ya grande. Porque yo me acuerdo que todavía en ese tiempo se usaban las cartas. Todavía es el silbido del cartero. Ah, sí. Y salías corriendo porque había llegado una carta. Porque había llegado a Andele, qué padre, ah. Sí. Entonces yo le leía sus cartas a mi mamá. Léamela, hija. Ah, qué bonita. Y yo le leía sus cartas a mi mamá que... Perfectamente me acuerdo que siempre empezaban de la misma forma. Siempre, ¿cómo? El remitente siempre. Guadalajara, Jadisco o Colima, según en el lugar que estábamos. Colima, Colima, a tantos de tantos de tal lado. Ah, no. Mi estimado hijo, mi estimado compadre, a quien se la dirigiera, según el remitente. Ajá. A quien se la dirigiera. Entonces, este, con gusto les saludo, esperamos a que estén bien. O sea, las palabras habituales de siempre. Le escribo porque pasa esto, porque... Ajá. Para, casi era una plática normal en una carta. Ah, Andele. Sí. Y mi mamá siempre, hija, hazme la carta. Hija, hazme las cartas. Y siempre, me dijo usted de la manera más atenta. Sí, ajá. Qué bonita. Y luego, me despido y les mando un abrazo, los quiero mucho y cuídense mucho. Siempre, era lo mismo casi que siempre, lo mismo en las cartas. Ah, Andele. Pero nomás llegaba a seguir el silbato del cartero y sacamos al gorro a ver qué decían. Sí, sí. Y todavía se usaba mucho en ese tiempo que te mandaban tarjetas de Navidad. Sí, amiga. Muy bonita, sí. Así con... Es que en Guadalajara no es, la tradición no es tanto de Santa Claus ni del Pino. Era de... En Guadalajara es de nacimiento. De nacimiento. Porque el nacimiento tiene su significado. Cada monito que ves en el nacimiento. Tiene su significado. Tiene su significado. Que la muchacha que está con el cántaro de agua aquí. Sí. Que el ermitaño y el diablo arriba de la casa del ermitaño queriéndolo interrumpir a que no esté orando. O sea, en Guadalajara, en todas las casas, en todas las casas, aunque esté el espacio más pequeño, está su nacimiento puesto. Ay, qué bonito. Y luego se usa. El 24 de la noche, acuesta uno al niño Dios a las 12 de la noche, que es la hora en que se supone que él nació. Ajá. A las 12 de la noche se acuesta el niño en puro pañal. Ay. Y el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, que se levanta, ya tú escoges... Yo escojo a tita de comadre. Y ya la madrina tiene que traer su ropón del niño Dios y ya lo vistes, reza uno y todo. Y ya quedó bautizado, porque son los 40 días, que por eso las mujeres cuando parimos, por eso es la cuarentena. Porque son los 40 días. Fíjense, no sabe yo, tita, eso. Sí. Como todo es por algo, ¿verdad? Yo no ignora tantas cosas. La rostra de reyes también tiene significado. Sí. Ay, tita, muchos comentarios, tita. Sí. Pues muchos de que la saludan. Saludos a todos, gracias. Dice Marta Arguelles. Arguelles, dice, saludos a tita, le he contado los vestidos y no repite, nunca lleve el mismo. ¿Cómo la ven? Nos quedó bebiendo, nos quedamos bebiendo el guardarropa de tita, eh. Primero Dios. Primero Dios. Al rato sí lo vamos a hacer. Dice Marta, ah, pues que le ha contado los vestidos y que nunca lo repite, tita. ¿Cómo le hace, tita? Dice, buenas tardes, Sofi, y a la señora tita de Zulema Aguilar, le mandan saludos. Saludos, Zulema, muchas gracias. Marta Valderas también, dice, muy hermosa señora, me gusta la manera de vestir, muy casual y como baila y se me hace que es de un modo muy bonito, pues sí, no se equivoca. Muchas gracias. Sí, saluditos de parte de Lorena también, dice Luis Francisco. Muchas gracias. Pues por aquí estamos, Alma Barrientos, saludos a tita, Gloria Saldaña. Gracias, Lola, gracias. Pues mucha gente, Francisco Ayala, gracias por estar acompañándonos. Loli Ortiz, buenas tardes, amosa Sofitita, bueno, ¿qué dice? Ay, es que se me van los comentarios, a ver, permítanme. No alcancé a verla en vivo, sí me encantaría verla bailar. Y a ti, Sofi, verte transmitida en vivo, saludos, que Dios las bendiga. O sea, Loli Ortiz, pues ya nos va a ver bailar a las dos, porque ya no voy a transmitir, pero le digo a tita, me dice que se pone triste. Le digo, no, tita, yo estoy bien contenta porque ya voy a poder bailar. Le digo, es un martirio estar transmitiendo y no poder bailarse. Bueno, ustedes, a tita, ahí les hago yo, les bailo. Pero pues no. Dan cosquillitas en cuanto se vea la música, sí. Sí, nada, no, le digo, a ver, sí, siente uno bien bonito. Eduardo Ramírez, bienvenido, muchas gracias. Ándele, gracias por ahí. Se ahorita no está, anden un mandadito, ahorita llega. María Sánchez, hola tita, hola Sofi. Ah, dice que mañana cumpleaños, don Esteban en la plaza, a que le mande un saludo. María Sánchez. Saludos a los cumpleaños. María Sánchez, ahorita me traigo la pluma para apuntarla. Eli Gallegos, saluditos. Eli y Moy, los bailadores también de ahí de la plaza, mandan saluditos. Hermelinda López, saludos. Bueno, híjole, muchos comentarios bonitos y gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a seguir con la plática aquí con Tita. Adriana Liz, saludos, bienvenida, mucho gusto. Saludos para Tita. Gracias, igualmente. Dice Salvador Calderón, saludos desde Forwan, Texas. No sé si lo conoce bien. Forwan, sí, lo conozco. Sí. Pues dice, saludos para la hermosa Tita. Es de la tierra donde son las mujeres más hermosas de México, que es Jalisco. Gracias. Sí, así es, de Jalisco es Tita. Dice Marta Valderas, yo fui muy linda con la gente que ayudaba y siempre he sido muy activada. Gracias, Marta Valderas. Dice, querían y que le gusta mucho la entrevista con usted, Tita. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. David Ro también, saludos. Y pues vamos a seguir, amigos. O sea, no voy a leer mucho los comentarios. Mire, pero dice Emma S. Una triste historia, pero el amor de la familia es lo único que se tiene y lo que siempre lo tenemos en nuestro corazón. Así es. Así es. Sí, no. Pero de todo lo malo y lo bueno, hay que sacar lo bueno. Lo bueno, sí. Lo malo que nos enseña a no, ¿cómo se dice? A no cometer. A no cometer los mismos errores que nuestros papás. Pues por su ignorancia, tal vez por su educación. Sí, sí. Como que vieron con nosotros, ¿verdad? Pero, pues, uno tratar de ser un poco mejor, ¿verdad? En la vida. Exacto. Cada día tratar de ser mejor ser humano y no cometer lo mismo. Sí. Mire, dice por aquí Cristina, Crisanta Toscano. Buenas tardes, Sofía. Tu bella compañía, Tita. Me encantaría verla bailar. ¿Saben qué tan linda persona es? Dile que nos mande saludos a mi esposo Guadalupe Nieblas y Cristos Cano, por favor. Saludos, saludos, Guadalupe. Saludos a tu esposo también. Y Cristos Cano. Guadalupe Nieblas. Saludos, Cristos Cano. Guadalupe Nieblas. Con mucho cariño. Les mando un abrazo muy fuerte. Y gracias por estar aquí acompañando a Sofía. Gracias. Y darle todo su apoyo. Es una linda persona también, Sofía. De nada. Muchas gracias, Tita. Gracias. Y Selma, entonces, tan sencilla señora, muy guapa, Tita, Dios la cuide. Gracias, igualmente. Andere, por aquí hace una pregunta. No sé si la quiera o la pueda contestar. Ah, pero dice por aquí, Mar Mar. ¿Qué edad tiene, señora? Tengo 65 años. 65 años, mire. Y muy bonita, la verdad, Tita, siempre. Gracias. Tita, se viste precioso, súper elegante. Gracias. Ándale. Saludos, David. También bienvenido. Muchas gracias, híjole. Quisiera leer todos los comentarios porque me encanta todo lo que le comentan siempre a la gente que viene aquí muy amable a una entrevista. Bueno, entrevistas a mi modo, ¿eh? Porque no soy entrevistadora. Pero entrevistas a mi modo. Es una platica entre amigas. Sí, sí, pero muy bonitos comentarios. Desde Monterrey. Les mando saludos, Vicky Martínez. Saludos, Vicky. Y también por aquí, Seyane Ocañas, que siempre es muy guapa y que baila muy bien. Muchas gracias. Dice Adriana, la señora Tita tan bella, señora muy elegante, viste muy bonito. Y sus zapatos tan bonitos que combinan. Muchas gracias. Bien guapa siempre. Rosy Velázquez, gracias por estar acompañándonos. Bueno, pues vamos a seguir un ratito de plática. Tita, bueno, entonces dice que duró casi 25 años casada. Sí, Sofía. Y bueno, no le fue muy bien en ese matrimonio, pero ¿cuántos hijos tuve? Me fue muy mal, este, lo único, lo único bonito que tuve de ese matrimonio, este, fueron mis seis hijos. Y gracias a Dios, pues, mal o bien, ¿verdad? Dios me los mandó y los amo, son mi motor de mi vida, mis 16 nietos. ¿16 nietos? Tengo 16 nietos y mis seis hijos. Tengo cuatro hombres y dos mujeres. Ah. Todos, gracias a Dios, con mucho sacrificio, no nada más mío, también de ellos, porque también ellos estudiaron, unos estudiaron ya casados. Sí, oiga, ya. Ya casados. Tengo el más grande, el licenciado en administración de empresas y es técnico, es espontaneo, es sabe de todo, de todo, porque todo, todo. Él hace, él hizo su barandar, bueno, sabe de todo. Ah. Y el que sigue, tiene dos carreras, es licenciado en ciencias de la información, salió de la facultad de filosofía y letras y hace poquito me dio la sorpresa de que se recibió de abogado en derecho penal. Va, qué padre. Sí, es abogado en derecho penal. Él es un hijo, los seis son, mis seis hijos no son malos, pero no son muy pegados conmigo. Ajá. No son muy pegados conmigo. Y yo lo entiendo, ¿verdad? Pero qué bonito. Porque los hijos tienen que volar, porque, pues para eso los creemos, ¿verdad? Para que vuelen y hagan su propia vida. Pero a veces uno como mamá, a lo mejor tal vez porque ya estoy viejita, me pongo muy sentimental. Sí. Y sí, hay ocasiones en que sí me llega la nostalgia, más porque me siento sola desde que, desde que falleció mi esposo y todo. Ajá. Este, me llega la nostalgia y así como te dije, espero, como que espero en un día, en el día un ensaje de cómo estás mamá. Ajá. Y ahí pasan días o pasan semanas, pasan meses. Es que somos tan distraídos, ¿verdad? Ajá. Y nunca, o sea, no pensamos que mañana puede no existir. Ajá. Sí, sí, sí. Puede ser. Puede ser que. Hoy estamos, pero mañana. Puede ser que. Sí. Puede ser que ahorita estamos platicando y ya mañana no estemos en ninguna de las dos, ¿verdad? Solo Dios sabe. Sí, sí. Porque la vida no la tenemos comprada, entonces, este, pues te digo, yo, ustedes siempre me ven en la plaza sonriente tratando de ayudarle en lo que yo pueda, platicar con las señoras que son mayores que yo, recibiendo consejos. Ajá. Este, precisamente el domingo en la pulquería me tocó hacer, puedo hacer lo que no tengo que, bueno, es mi obligación hacerlo como por lo que yo soy. Ajá. Vi a un muchacho, estaban tomando ahí en la pulquería, ¿sí se puede decir de la pulquería? Sí. Sí. Estábamos ahí en la pulquería y yo estaba sentada ahí en las letras. Ajá. Y estaban unos turistas de San Luis Potosí. Ajá. Pero yo estaba sentada y estaba una señora, una señora tarahumarita con sus dos niñas, una como de doce, trece años y una de siete, como de siete. Y se arrimó un tipo. Ajá. Y yo ya tenía ratito observándolo, yo ahí sentada, tenía rato observándolo que, que la quería sacar a bailar, la quería sacar a bailar, la agarró de la mano y la jaló, ¿no? Yo ya no aguanté más. Y me paré y me fui. Ajá. Y ya le dije, o te retiras o te retiras. ¿Por qué usted, quién es, quién es, yo soy fulana de tal y o te retiras? Sí. Ajá. ¿O quieres que ella te retire? Le dije, ¿sí sabes que es un delito? Le dije, ¿qué es delito estar acusando a una menor? Ajá. Muchas gracias, señora. De nada. Y me fui con un nudo en la garganta, digo, o sea, ¿por qué se quieren aprovechar siempre de la gente débil de, o que no se saben, no saben respetar? Ajá, ándele, sí, sí. Es muy feo cuando uno, cosas así, jole, le hierven la sangre. Sí. No, no, o sea, yo me paré, Sofie, pero así como, y todas las señoras que estaban ahí sentadas, felicidades, Terencita, hizo lo correcto y yo, pero es que yo estaba ya. Ya lo había estado viendo. Sí, ya tenía ratito observando y ya cuando vi que la agarró de la mano y la jalón y la muchachita se tomaba con el reboso y ya dije, no, o sea, no soporté. Sí, esas injusticias, ay, no. No soporté. Ajá, sí, sí, es cierto. No, pues qué bien, Terencita, que tiene usted, como dice, ah, el valor de alzar la voz y, o sea, sí, sí, porque otro, otro, a veces otras personas, pues no, no más ve uno o algo y pues no, 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 no. Oiga, Tita, y entonces usted, ¿a qué edad tuvo a su primer hijo? Fíjate, Sofie, que yo me embaracé luego, luego, pero. Me lo le vas a embarazar. Y no, no me da vergüenza, quiero que me conozcan tal como soy porque, porque así, así soy yo. Así es, eso sí. Yo me casé de 15 años, pero yo no sabía ni qué era tener relaciones sexuales. Ajá. Yo no sabía nada de eso. Pues que, ¿qué? Entonces, este, porque cuando éramos novios, el papá de mis hijos me preguntó, ¿tú has tenido relaciones sexuales? Y yo, ¿qué es eso? Ajá, sí. Y ella me dijo, olvídalo. O sea, porque yo no sabía ni qué, nada. Ajá. Ajá. Nos casamos a los dos meses, pero a mí se me hizo horrible eso. Horrible. Le dije, qué horrible es estar casada, o sea, qué horrible desde la primera vez. Ajá. Yo nací, yo me embaracé luego, luego, pero yo no sabía que estaba embarazada porque no sabía nada, no sabía nada de nada. Sí. ¿Qué le explicaba? No le explicaba nada. Aparte era un tabú. Era un tabú menor. Sí, aparte era... Era como un pecado. Ándale, sí, es lo que le digo, todo era mal visto. O sea, todo eso. Era un tabú hablar de eso, entonces, este, pues yo a quién le preguntaba ni nada, sino que yo empecé consangrado, empecé mal y mal, y duré 19 días así, pero yo no sabía que era aborto, no sabía que yo, que yo estaba embarazada y que los síntomas que yo traía eran síntomas de aborto. Ajá. Él me llevó a vivir a casa de sus papás de él, y en una sola recámara, dormían todos mis cuñados, y él y yo dormíamos en el suelo, en una colchoneta. ¿Te imaginas en la noche? Una niña de 15 años, estar con una persona que prácticamente te violó, o sea, prácticamente te violó, y uno hasta con tus brazos cruzados así nomás, así, o fue horrible. Entonces, yo duré 19 días así, y el día, el día 19, entró el papá de mis hijos y le dijo, que estas viejas de ahora no sirven para nada, que no atienden al marido, que ni se levantan, ni se levantan a hacerle de almorzar y todo, y a mí me dio muchísima vergüenza, pero yo no me sabía defender, la verdad. Entonces ya me dio mucha vergüenza que me dijo eso, sí le dije, perdón, ahorita me levanto y les hago de almorzar. Pero cuando me sentí, cuando me senté, sentí que todo me dio vueltas, y ya no supe de mí, sino que ya cuando yo desperté, estaba en un hospital en Guadalajara que se llama Hospital Alcalde, entonces ya me habían hecho el degrado y todo, porque era aborto, era un aborto. Entonces el primero fue, el primero, el primero fue aborto, entonces de hecho a él, lo tenían que, él tuvo que ir, estar yendo, hasta que yo cumplí 18 años, estuvo yendo a firmar, porque fue omisión de cuidados de una menor, porque cuando yo me casé al civil, mi mamá firmó, para que yo me pudiera casar. Entonces, ya después de ese aborto, pues lógico que no me cuidaron, nadie me cuidó, nadie me dijo, tienes que tener estos cuidados, tienes que, ya duré mucho para embarazarme, entonces era un martirio, yo ver cada vez que me, cada mes que me tocaba mi menstruación, yo lloraba, no me embaracé, no me embaracé, entonces, porque, y no porque a mí me interesara tanto, en mi mente, pues, no estaba en tener hijos, ni nada, yo no pensaba nada de eso, por la ignorancia, pero, el papá de él empezaba a decirle, que esa vieja no te sirve para nada, que es esto, a mí me hicieron dudar de que yo era mujer, ¿por eso, tita? A mí, porque me decían que yo era, me decían y sin discriminar y sin nada, porque, porque es una palabra normal y porque yo tengo muchas amigas lesbianas y las amo, muchas, porque son, a veces son mejores personas que las que nos sentimos normales, entonces, a mí me decían que yo era eso. Pero, ¿por qué no se embarazaba? Ajá, porque no me embarazaba, porque mi hijo el primero nació casi a los tres años de casada. Ay, tita. Yo tenía 18 años cuando él nació. Cuando él nació. Y luego ya hay seis hijos, ¿tú lo ves? Sí, tuve seis hijos. ¿Y cuándo se vinieron para acá, para Chihuahua? Todos. Pero, pero, ¿cuánto tiempo de estar casada usted se vino para Chihuahua? Ah, teníamos, mi hijo el mayor, que tiene ahorita 47 años, mi hijo el mayor tenía 15. ¿15 años? Ah, ándale, y luego entonces ya se vinieron a vivir para acá. Sí. ¿Se vino con su esposo? Batallamos, Sofi, como no te das una idea, porque fue de la noche a la mañana, dejamos casa, dejamos tienda, dejamos todo, porque mi suegro, como tenía tienda de abarrotes y mi suegro era alcohólico, mi ex-suegro, ese día, un día antes de que nosotros, de que ya, yo en la noche ya, ya, como que llegué a mi límite, llegué a mi límite, yo tenía como 32 años, pero ya, 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 ya tenía 17 años, ya, fastidiada, ya, cansada, y sin poder defenderme, porque no me sabía defender. Entonces, este, un día antes, él estuvo yendo a la tienda todo el día, todo el día, todo el día, a agarrar cervezas, porque allá uno vendía la cerveza en las tiendas. Sí, en las tiendas. Ajá. Entonces, entró, yo tenía a mis dos hijos más grandes en la secundaria, uno en un turno y otro en otro turno, para que ellos atendieran la tienda, porque yo atendía a mi senaduría, yo tenía cinco personas que trabajaban conmigo, que yo nunca dije, son mis sirvientas, nunca nada, porque a mí no me gusta nada de eso, porque yo también fui sirvienta, porque yo también trabajé de muchas cosas, entonces, las señoras me querían mucho, los que me ayudaban, me querían mucho, me querían. Ahí en las cenadurías. Sí, las que trabajaban conmigo, y yo vendía muchísimo, vendía, vendía pozole. Ay, qué rico. Pozole, tamales, atole de sabores, de diario hacia diferentes sabores, con frutas naturales, este, tacos dorados, que son tacos dorados, que los que aquí decimos flautas, pero allá son tacos dorados de frijoles, papas, picadillos, rajas, y requesón. Oh, qué rico. Son, a ver, muy diferente la comida. Sí, a ver. Sí, y el pozole, pues el pozole rojo. Ah, sí. Sí, el pozole rojo. Sí, un día estos vamos a hacer un pozolito ácido. Sí, hay que hacer un pozole rojo, y también vamos a transmitir en la casa. Y un ceviche también. En mi casa, que es su casa, y también les damos un ceviche, también estilo Jalisco. Ah, andale, sí, qué rico. Entonces, te digo, no, este, yo vendía cena en la noche, y mis hijos en la tienda. Entonces, ese día, el papá de, el abuelo de mis hijos, todo el día agarrocaguados, todo el día, iba y agarraba, como si fuera de él, así. Ah. Y pues, no, yo trabajaba muchísimo, Sofi. ¿Para qué? Yo me levantaba a las cinco de la mañana, desde la noche, dejaba remojando el maíz, porque el pozole lo hacemos casi siempre de maíz morado, que aquí no hay. Ah, sí. Que por eso yo cuando voy a Guadalajara, vengo cargada de tostadas, de maíz morado, de todo lo que aquí no hay. Entonces, este, lo remojaba desde la noche, y ya en la mañana, a las cinco de la mañana, yo ya tenía a mi nixtamal en la lumbre, para, para limpiarlo, lavarlo bien, descabezarlo, y todo, para hacer el pozole. Entonces, era un trabajo de cinco de la mañana, a diez, once, doce de la noche. Y todo el día. Hasta que lavábamos comales, y luego, cociamos, yo no te he hecho mentiras, pero vendía, tengo mi olla, cuando vayan, les voy a enseñar mi olla, que tiene más de cuarenta años mi olla. Es una olla enorme, enorme así, de lo que es el hoyo de pozole diario. Sí, ahí ya. Para. Pero gracias, y gracias, te iba muy bien. Me iba muy bien, porque tenía cinco personas que trabajaron, conmigo. Le iba muy bien. Sí. Me iba muy bien. Me decían, ay, hasta parece que regala la comida, porque se formaban, se formaban. Sí, suelga. Yo para las cinco de la tarde, yo salí a las seis, a las seis a vender, pero yo para las cuatro o cinco de la tarde, adentro en la casa, ya tenía la pila de ollas. Sí, doña. Esperando el pozole. Sí, pues sí. Esperando el pozole. No descansaba nada. No descansaba nada. Sí, pero podía, Sofía, estaba joven. Estaba cuando llegamos aquí, yo tenía como treinta y dos años. Yo me aventé, me aventé un año yendo doble turno a una maquila. ¿De veras? Entraba a las tres y media de la tarde y salía a las seis de la mañana. A las seis de la mañana llegaba. A alistar. A alistar a mis niños. Les daba de almorzar, los peinaba, los alistaba y a llevarlos a la escuela. Una vez me fui con el, creo que el fondo al revés. No me acuerdo, es que al revés o encima del pantalón. El caso es que... Porque ya es que yo casi no uso pantalón, pero en esta maquila tenemos que usar pantalón a puestos. Porque como era de arneses, pues se atoran o algo. Y allí pues, allí tuve que usar pantalón. Valga mi vida. Y me acuerdo que llegaba y siempre me ponía un fondo para ponerme mi vestido. Y me fijó en el fondo encima del pantalón. Bueno, nunca se puso el pantalón, ni se puso el vestido. No, no me quité el pantalón. No, no me quité el pantalón. Ahí era un ranchito que nos prestaron, que nos prestaron este. Caminábamos del ranchito al heroico colegio militar. Caminábamos más de un kilómetro. Más de un kilómetro caminábamos. Y llegaba yo de trabajar. Me los llevaba a la escuela y era más de un kilómetro. Ya regresaba. Me acostaba, ponía el alarma a las doce del día. Y una vez me quedé dormida. Mira, qué tristeza me dio haber dejado a mis hijos abandonados, que no fui por ellos a la escuela. Estaban en la escuela, se llama, se llama, ¿cómo se llama? Niño artillero. La que está por el heroico colegio militar. Llegué por la escuela y ya estaba cerrada porque no había segundo turno. Sí. Pero ellos ahí en la carretera esperándome, así sentaditos en su mochila y yo. Pues lo bueno es que eran varios. Me remordió a la conciencia tanto. Perdónenme, mis niños, perdónenme. Ellos sentaditos en su... No, 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 mamá, no, mami, no pasa nada. Pero no, yo me sentía culpable de que se me mereció. Pero yo entraba desde las tres y media hasta las seis de la mañana. Y era, pues si conoces, TRW es una máquina muy pesada. Sí. Es de costura, es donde hacen las bolsas de aire para los carros. Sí, aquí estaba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ahí, aquí en la Juan Escud, aquí en la, aquí en la Miguel de Cervantes. Ah. Ahí estaba. Sí, aquí en la Compración Ministerial. Ah, denle nombre. Y sí, de hecho el de nóminas me decía. ¿Pero ahí la dejaron trabajar los dos turnos? Es que había mucho, mucho trabajo. Sí, era ahí. Había mucho, mucho trabajo. Porque él ya no dejaba, pero antes... De hecho hasta nos dejaban, nos daban bonos especiales. Nos daban un bono de... Ah, era tiempo extra, o sea... Sí, era tiempo extra, sí, sí, era tiempo extra. Yo me aventaba, en vez de aventarme, 45 horas. Yo llegué a hacer 90, 98 horas, porque todavía a veces me iba sábado y domingo. Ay, tita qué barba. Pero sí trabajé mucho, la verdad. Y ahí ya estaba, todavía estaba con su esposo o ella? Todavía estaba con él. Todavía estaba con él. Pero él, pues, pobrecito, pues él llegaba tomado. Cuando, pues, mal, mal era, pues, mal papá no fue. Ni es mal papá. Yo no voy a hablar lo que no es, ni quiero que le pase nada, ni le deseo nada malo. Porque es el papá de mis hijos, es el papá de mis hijos. Y porque aparte, si a él le llega a pasar algo, yo voy a sufrir. De verdad que mis hijos sufran. Sí, sí, obvio. Si mis hijos van a sufrir por perder a su papá. Sí, sí, sí. Pero, o sea, entonces, usted trabajaba así y vivía con él todavía. O sea, sí, hasta después, cuando, cuando tenían 25 años casi. Casi 25. El día que yo descubrí que tenía otra persona, fue el día que cumplimos 25 años de casados. Ese día. Y yo no lo descubrí. Lo descubrió mi hija, la mayor de las mujeres. Sí, oiga. Porque él ya, ella ya andaba de novia con el, con el que es su esposo. Ajá. Es del sauce. Ajá. A las 12 de la noche y salir a las 11.40 de la mañana. De la mañana. Para durar las horas. Para durar las horas. Las horas que se tenían que cumplir. Ajá. A las, creo que nos tocaba ir a las 8 de la noche a, a cenar. Ajá. Y luego teníamos un break como a las 10 y media de la, de la noche. De 20 minutos. Entonces, yo empecé allí a platicar con, con las demás compañeras y todo. Oigan. Salimos 20 minutos, pero casi nadie comemos porque nadie traíamos hambre. Ajá. Perdón. Dije, ¿qué les parece que hablemos con, con los de las oficinas? Que nos junten, que no nos den el break. Ajá. Y juntar esos 20 minutos para salir más temprano el sábado. Los 20. Pues lo logramos hoy. Sí, acá. Y después salíamos a las 9.40. Que eran las dos horas que teníamos que haber cubierto con esos 20 minutos. Ah, ándale. Y ya, ahora salen a las 9.40. Ah, no, pues qué bueno. No sé, porque es cierto, ya acaban de cenar y loco ya. No, no comíamos, no, no comíamos. Entonces, no, les parece. Aparte les pareció magnífica la idea, pues porque se iban a ahorrar. No. A gasto del comedor. Del comedor, sí, sí, es cierto. Pero sí. Y de hecho yo allí también, este, me la pasé a gusto porque nos hacían unas posadas muy bonitas. Ay, sí, bien parada. Nos las hacían allá en la Comandancia Sur, en donde eran las feras de Santa Rita. Allá nos hacían las posadas y rifaban muchas cosas. Y luego hacían muchos juegos. Y hacían un juego, no sé si te acuerdas de ese programa que se llamaba Rola la Rola. Que lo conducía Mimi de Flores. Ella lo conducía. Le daban vueltas. Ajá. Y luego había como tres o cuatro concursantes. Ajá. Y eso, eso, si sabían la canción, cómo se llamaba la canción, le apretaban a lo tanto. Ah, hombre. Entonces, eso lo pusieron allá en la, una vez en la posada. Y yo ganaba y ganaba y ganaba. Y yo ganaba y me decían, ya no jueguen, no, ya no jueguen. Ya no jueguen, porque yo me llevaba todos los premios. Y una vez, allí enfrente de ese juego estábamos de la lotería. Era René el de Nóminas. Un saludo, si nos ve René. Ándale. Entonces, ya dije, bueno, ya no voy a jugar. Ahí me voy a ir. Ah, escuché que dijo René. Se van a ganar una licuadora. Quien cante la canción de los laureles. Pero que la cante completa, sin que se equivoque. Que la cante completa, sin equivocarse. Y ya le dije, yo, yo la canto, yo la canto. Y mis hijos, mamá, qué vergüenza. Y estaban niños. Mamá, qué vergüenza. No, me voy a ganar una licuadora. Oh, sí, ay, no. Y fui, me arrimé y me canté la de los laureles. Me dieron mi licuadora. Ajá. Y ya para el lunes que entramos al trabajo. Ándale, cántanos una canción aquí en la línea. No, no me hagan cantar. Porque van a sentir que soy, me van a hacer sentirlo a la ventana. Ándale, luego ya no me van a caer. Y luego, cuando supe yo que él tenía otra persona. Y ya tenía tres años con ellas. Ajá. Sí, fue muy duro. Ajá. Porque es cuando entiendes de verdad la canción de José José. Amar y querer. Es completamente diferente. Ajá. A él lo quise porque fue el papá de mis hijos. Pero no lo amé. No lo amé como amo al que tengo en el cielo. No, ahí sí. Esa fue una historia de amor, de amor increíble, de novela, de... Que no puedo creer que haya existido en mi vida eso. Sí, oiga. Después de tanto trajinar con el papá de sus hijos, ¿verdad? Le llevó su... Le llevó su recompensa. Le llevó su recompensa. Y fíjate que ella tenía mis prejuicios tan arraigados, tan, tan fuertes en mí, que... A mí nunca por la mente me pasó ser infiel, ni dejarlo. Yo le resongara que yo, que yo me revelara. Si él me pegaba, yo nomás me hacía así, para que no me pegara en la cara, para que mi familia no viera. Ajá. Entonces, esa vez yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, vamos a catedral a la misa. Y hablamos con el padre. Para que nos ayude. Ajá. Y terminó la misa y todo, ya se vino el padre. Si has visto catedral, que dan la vuelta y está la sacristial está de este lado. Ajá. Entonces, nos esperamos y ya nos seguimos. Le dije, padre, buenas tardes. Oiga, este, nos permite, queremos hablar con usted. ¿Ya, sí? Y ni nos atendió bien el padre. No se escuchó, me escuchó, pero quizás no se la azotaba. Sí, no es. Y nada. Entonces, ya le dije, es que sabe qué, padre, pasa esto, esto. Tenemos tantos años de casados, tenemos tantos hijos. Él tiene una persona que ya tiene tres años con él. Apenas me enteré. Entonces, estamos casados a la iglesia. Y, pues, yo creo en lo que yo, lo que yo juré en el altar, pues, yo lo creo. O sea, si dije, juro serte fiel en lo próspero y en la adverso, en la salud y en la fe, ¿verdad? De amarte y respetarte todos los días de mi vida. Le dije, yo lo estoy cumpliendo. O sea, ni por mi mente me ha pasado. Sí, a lo mejor con el pensamiento fiel y fiel, porque a mí me fascinaba a Fernando Almada. ¡Ande! Es que siempre me gustaron los vaqueros. ¡Oh, sí! Entonces, a mí me fascinaba a Fernando Almada y la fiel. Él era mi amor platónico. Y Richard Gere. ¿Qué tal? Era mi amor platónico. Yo los veía ahí. ¡Ay, qué hombres tan guapos! Parecían de, ¿qué dice? Aparador. Ajá. Y Fernando y Mario Almada me gustaban, pero me gustaba más Fernando Almada. El más joven. El más joven. El más joven. Muy guapo. Fernando Almada, sí. Me acuerdo que era tiempo de frío. Sí, 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 sí. Chamarra y se acomodaba el cuello. ¿Qué crees que me contestó el padre? Dijo. Tu deber de esposa cristiana es perdonar. Porque el hombre es infiel por naturaleza. ¿Vieras qué coraje y qué decepción me dio Sofí? Jamás volvió a creer en los padres. Pues ya se creció más. Salimos de ahí, te lo juro que salimos de ahí. Se arreglaba el cuello de la chamarra y ya ves, ya ves, ya ves. Tanto escándalo. Ya no me has volteado y yo le dije, sí, sí le dije una mala razón. Le dije, tú y el padre. Porque me quedé completamente decepcionada. Sí, en vez de que les... O sea, su jamás y tu orejas a él porque pues no estaba bien lo que él hizo. Y luego, en la maquila. Yo todavía duré como tres años llorando. Porque me dolió mucho la traición porque yo me preguntaba, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? O sea, siempre te quieres sentir culpable. ¿Qué hice mal? Y yo se lo preguntaba a él. Dime qué hice mal. Dime qué hice mal. ¿En qué te fallé? ¿Qué hice mal? Todavía se ha culpado usted. Todavía me ha culpado. Y luego en ese tiempo andaba Primavera en su apogeo y los Tigres del Norte con la canción del Ejemplo. ¡Ay, Sofí! Pero le llegaban a ti también. Y yo le pisaba el pedal con la máquina y me agarraba la voz. Y acosé, y acosé. Me tenía que estar limpiando los lentes de seguridad cada rato porque los págrimas me escurrían. Porque nos ponían música para que no nos diera sueño porque era el turno de la noche. Y ponían esa de... Pero yo no he dado el ejemplo de dejar a mis hijos sin padre. No, yo lloraba tanto. Sí, ya imagínate. Y luego se me arrimaba una señora que me quería mucho. Ojalá Dios quiera. Si nos salgo, algún día nos ve, que nos escuche. Que se llama Monse Delgado. Saludos, Monse Delgado. Saludos. Monse, saludos. Pero ella, ella me lo decía de buena fe. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero decía, solamente yo sé lo que siento. Lo que estoy sintiendo. Porque yo sí decía, pues, ¿qué hice mal? O sea, sí. Tal vez no les... Yo, y yo reconozco mi culpa. Porque los veintitantos años que estuve casada con él, de verdad, yo no les serví como mujer a él. Yo nada más les serví como incubadora. Porque yo con él, yo nunca... Con él, de verdad, perdónenme. Todos los que están viendo, perdónenme. Pero de verdad, yo con él nunca supe lo que era ser el amor. Pues es que, híjole. Qué fuerte, pero así suele pasar. O suele pasar mucho. O suele pasar, a lo mejor todavía, no sé. Ahora ya está... Pues ya con tanta tecnología, ya está viendo muchas cosas y todo. Pero pues antes es lo que le digo. Porque, aparte de eso, ¿qué? Antes ni entre mujeres nos platicábamos eso. No, no, no. Era, como dice usted, era un tabú. Era un tabú enorme. No, 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 no se podía ni hablar de eso. Si hablaba de eso, era una mujer de cascos ligeros. O que andaba pensando. Sí. Sí, no, sí, es cierto. Sí, entonces, ¿a quién se le rimaba uno? ¿A quién le platicaba uno? O sea... Oye, siento esto, me pasa esto, es normal. Ni siquiera con tu esposo tenías la confianza. Ni siquiera con él, o sea... Y o sea, era machista, pues no. No, Sophie, no, 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 no. Sí, luego lo empezaban a pensar mal, ¿verdad? Sí. Bueno, tita, pero... Bueno, tita, pero... Híjole. Es... Muy fuerte toda su historia. Muy, muy... O sea, muy fuerte. Muy bonita, le digo. Muy llegadora. Pero ya después vino la recompensa. Y en serio, ¿qué recompensa? Y yo lo sé porque... Yo la veo a tita. Yo sé que ya... Mándeme, amor. No, lo tengo ocupado, ahorita te lo voy. Está bien. Tiene el teléfono y... Yo ni he leído casi mensajes. Entonces, este... Ya después vino la recompensa, tita, después de que... ¿Vieras qué amor tan bonito fue? Sophie. A ver, tita, ¿se divorció? Me divorcié. Y luego, ¿siguió trabajando usted? Yo seguí... Yo ya trabajaba en lo de bienes raíces y yo ya estaba estudiando derecho. Estaba estudiando. Ajá. Trabajaba, cuidaba mi casa, trabajaba... Este, mis hijos en la escuela. Todos mis hijos empezaron a trabajar muy chicos. Ajá. Pero así como ganaban su dinero el viernes. ¿Te acuerdas que pagaban en una bolsita de plástico con el sobre con grafas? Ellos llegaban y me decían... Te, mamá, aquí está el dinero. Yo era la que administraba el dinero. Sí, oiga. Yo era la que administraba el dinero y yo era la que pagaba la renta porque... Pagábamos renta. Pagaba renta. Este... Cuando tengo que nos prestaron el ranchito allá, vivíamos muy a gusto porque teníamos... Árboles de durazno, manzanas, logales y todo. Nada más que empezó el señor, el dueño. Empezó, pues, como dicen, a querer ir conmigo, ¿sí me entiendes? Ajá. Este, no puedo decir las palabras, pero cuando yo venía de... ¿La quiso acordejar, pues, a usted? No, no, no. No. Me lo habló claramente, claramente, porque él era casado. Me lo habló claramente. Y es una persona que tiene muchos puestos en el pasito. Sí, de verdad. Sí. Y ese señor me dijo, siempre se esperaba así como subíamos y era como una lomita para bajar al Aeroico Colegio Militar. Y yo pasaba siempre como a las 15 para las 3. Porque el camino pasaba a las 3. Ah, sí. Entonces, siempre el señor estaba ahí esperándome, siempre. Y siempre que yo pasaba decía, estoy aquí porque ya sé que es la hora en que va a pasar esa muñeca tan bonita. Ah. Entonces, me empezó a molestar, me empezó a molestar. Entonces, ya un día, así de plano, de plano, y él sabe quién es, si es que todavía vive. Ajá. Así de plano me dijo, yo quiero que usted esté conmigo. Yo estoy casado, pero yo quiero que usted esté conmigo, que sea mi amante. Prácticamente me dijo, le escrituro todo el ranchito. Dijo, se lo escrituro antes de que tenga nada que ver conmigo, dijo, le escrituro el ranchito, pero usted va a estar disponible a la hora que yo quiera. Y le dije, ¿sabe qué, señor? Usted se equivocó de persona. Le dije, porque yo tengo a mi esposo. Sí, pero su esposo no sirve para nada y se queda borracho tirado porque lo veía. Le dije, pues, como sea, es mi esposo. Le dije, entonces, discúlpeme, pero deme tantos días para desocuparle el rancho. Entonces, ya, me acuerdo que pedí un préstamo en TRW. Ajá. Tantas cosas que nos llegan. Porque tenemos caja de ahorro. Ajá. De la caja de ahorro yo pedí un préstamo. Ajá. Y ya le dije a mis hijos, este, el sábado que salí bien cansada de trabajar, vámonos a buscar casa de red. Ajá. Y fíjate que yo siempre traté de no llevármelos así a casas, a que no fueran mediocres, los enseñé. Aunque yo fui bien pobre, yo creía que ellos aprendieran a salir adelante con trabajo honrado, sin hacer nada malo, sin hacerle daño a nadie, ni robar. Sí, sí. Pero a trabajar bien. Entonces, encontré una casa de renta en el fraccionamiento de Gloria. Sí. Que es un fraccionamiento de gente, más o menos. Ajá. Entonces, este, nos cambiamos de inmediato. Sí. De inmediato. Y después que yo conocí a mi señor, ya después que yo ya tenía muchos años con él. Ajá. Que de él sí digo, mi señor, porque él es mi amor y va a ser siempre mi amor. Este, cuando yo lo conocí a él, después que ya nos contábamos y todo, que me divorcié, me decían mis hijos, ya ves mamá, pues de todas maneras dejaste a mi papá, te separaste de mi papá, te hubieras quedado con don Ramón. Ajá. Así se llama el señor, si es que todo de vida. Ajá. Y yo le dije, sí, pero yo no lo iba a hacer por interés, por interés, ni por dinero. Cuando yo esté con alguien, yo con Everardo estoy porque lo amo. Ajá. Porque, te juro que si existe el amor a primera vista. Sí, oiga. Yo lo conocí, ¿a quién hay por venir? Ni una casa que se vendía. Y marcaba, y marcaba, y marcaba, y no contestaban. Ajá. Hasta que el último ya me contestó y ya le, oiga señor, mire, mi nombre es Bula Natal, me dedico a esto, soy esto, soy esto, oiga, me interesa su casa. ¿En cuánto lado? En tanto. En ese tiempo, doscientos cuarenta mil pesos. Al final por venir. Estoy hablando de más de veinte años. De dos plantas, ahí en Mina Reforma. Sí, yo sé. En Mina Reforma. Entonces le dije, yo le tengo cliente, este, ¿qué le parece que si no lo podemos mostrar mañana, darles sobras y todo? Ajá. Sofí, en cuanto yo lo vi, te lo juro que me enamoré de él. Sí. ¿Cuántos tenías, tita? Yo tenía cuarenta y tres años. ¿Cuarenta y tres años cuándo? Y él tenía sesenta y siete. Sesenta y siete. ¿Cuánto era mayor que usted? Veintitrés años. Veintitrés años, tita. Pero yo he visto fotos y no... No, él no se ve grande. No se ve grande. Y él se murió casi de ochenta años. Él se murió, él se murió el dieciocho de julio del dos mil dieciséis. Y él en diciembre, el doce de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, él cumplió ochenta. Pero él, él estaba enterito en toda la extensión de la palabra. En todo. Pero él nunca fumó, él nunca tomó. Y para él, a mí se me hacía increíble, como él me empezó a tratar. Yo venía de una relación en la que me pegaban, me decían, me decían cosas bien feas. Por eso ahora que me dicen que estoy bonita, digo, es que estaban cieguitos, ¿o qué? Porque de verdad, siempre me decía, y me decía mi señor, me decía, a usted, mi hija, la dejaron bien traumada. Porque para él no había mujer más bonita que la de él. Ah, de qué bonita. Mira, a veces veníamos de trabajar, veníamos en la camioneta. Y de repente él se volteaba y me agarraba así la mandíbula y le decían, qué chula está mi vieja. Ah, de. Si estábamos acostados, este, volteaba, qué bonita espalda tiene mi vieja. Cómo está chula mi vieja. Para él todo era. O sea, haz de cuenta que yo, para él, yo era la mujer más bonita del mundo. Ah, qué bonito, tita. Pues mire, yo le doy su recompensa ya después, tita. Él fue el amor más grande que pudo existir en mi vida. Y va a seguir siendo el amor, mi único amor. ¿Y cuánto duró con él, tita? 19 años. 19 años, él es qué bonita. No sé, él tuvo un solo hijo. Este, él tuvo un solo hijo, él me llevó a presentar con él, nos fuimos hacia Hawái, nos fuimos con él para allá. Él, su hijo me recibió muy bien todas las veces que fuimos. Sí. Él me recibía con mucha amor, pero la primera vez sí me recibía así como con dudas. Cuando él se metió al baño, cuando el señor se metió al baño, me dijo, pero usted si quiere, mi papá. Ah, andé. Y yo le dije, no, no lo quiero, lo adoro. Sí. Pero, 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 pero sí está bien que él estaba muy grande para usted. A mí no me importa. No le importa la edad. A mí no me importa, yo lo amo, yo lo amo porque allí supe lo que, lo que era hacer el amor y lo que era tener relaciones. Sí. Allí yo supe con él, porque él me trató. Totalmente diferente. Con una reina, como si yo hubiera sido virgen, no, 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 no. Fue una cosa hermosa. Tita, pero si es que tan solo con el hablar usted, él le cambia, o sea, lo proyecta, tita, usted. Yo le tengo un amor inmenso a él. Sí, se ve. Porque él se lo ganó. Y tiene su altar, tita, y, ah, tita, una vez que fuimos a visitarla, ahí nos enseñó. Todas las flores que me dan en la plaza, lo tengo adornado con flores. Él siempre tiene flores en su, en su altar, tita. Ajá. Don Gerardo. Sí. Ándale. Mi güero hermoso. Sí. Siempre, siempre le guarda un gran cariño, tita. Nunca, yo creo que hasta el último suspiro de mi vida, Sobi, él va a estar en mí. Ay, tita. O sea, qué bonito, pues, como dice usted, dejar lo bonito en uno y no lo malo, ¿verdad? Pero, pero, tita, pero, bueno, ya con él vivió, dice, 19 años, ¿verdad? Pero fue una felicidad inmensa por él. Tiene la firmeza de que usted lo va a volver a ver, Dios quiera, algún día. Yo estoy firmemente convencida de eso. Y yo, fíjate, que yo le pido mucho a Dios porque mis papás se separaron. Y tengo que yo me acuerdo de cosas, desde que yo tenía tres años, Sobi. Y se me hace tan ilógico y tan increíble que yo no me acuerdo de mi papá. Tengo muchos recuerdos de mi papá, pero no me acuerdo de su cara, de su físico. No se acuerda. No me acuerdo. Me bloqueó eso. ¿Cuántos años tenía cuando...? Yo tenía, cuando mi papá se murió, yo tenía como cuatro años. Ah, es que... Pero como estaban separados. De todo momento. No tenía cinco años. Pero como estaban separados, pues, yo no lo veía casi. Pero él iba a vernos hacia la esquina. Pero tristemente, la época de antes, así era, te separabas. Y no te dejaban ni que veras al papá. Sí, pues, sí. Porque, y nosotros los hijos no tenemos la culpa de la separación de los papás. No, no, no. Porque tu papá es tu papá. Y mi mamá nos golpeaba, así le hablábamos. Sí, sí. Nos mandaba los domingos a misa de niños. Allí en Zapopan, a la basílica. A la basílica de Zapopan. Nos mandaba misa de niños, que era a las ocho de la mañana. Y mi papá ya sabía. Y nos esperaba allá. Y nos compraba taquitos que se usan allá mucho de pollo. Que yo los hago también aquí. Sí. Algún día vamos a hacer todo lo que les tengo prometido. Aquí les dicen flauta, ¿verdad? Pero allá les decimos taquitos dorados. Y son de pollo. Y les pones crema y queso. Y una salsa verde que hacemos. Y están muy ricos. Y los acompañas con una sopa de macarrona, un espagueti rojo. Con lo que tú quieras. Pero él nos compraba taquitos. Y luego nos compraba un collar de tejocotes. Sí. Nos llevaba nuestro collar de tejocotes. Pero íbamos comiéndolo. Comiéndolo lo más rápido que podíamos. Para que mi mamá no descubriera. Para que mi mamá no descubriera que habíamos visto a mi papá. Entonces. Respondiendo a tu pregunta. De que si estoy convencida de que voy a ver a mi esposo. Estoy convencida de que lo voy a ver. Y si no es él el que viene por mí cuando a mí me toque partir. Quiero que sea mi papá el que venga por mí. Quiero que sea él el que venga y me diga. Soy tu papá y vengo por ti. Porque aparte. Él siempre decía que yo era su regalo. Porque yo soy del 3 de septiembre y él era del 4. Y yo le pido tanto a Dios. Digo Dios mío cuando me toque partir. Si no viene mi güero por mí. Manda mi papá. Manda mi papá. Para que me diga Isa vengo por ti. Soy tu papá. Yo creo que cuando le faltan a uno. El papá, la mamá. Híjole. Quiere uno. Vive uno siempre con esa firme esperanza de volver a verlos algún día. Algún día. Yo estoy convencida de que lo voy a ver, Sofía. Porque fíjate que. Oye, es que no me duró nada en 20 días. En 20 días que le diagnosticaron el cáncer y todo. Y yo creo tanto en Dios. Y creo tanto, tanto, tanto en. Soy firme creyente de que Dios existe. Porque. Porque Dios existe. Tan segura estoy de que lo he vivido. Porque fíjate. Mucha gente no cree en cosas sobrenaturales. Pero a mí me pasó algo tan especial con Ederardo. Sí. Él cuando ya. Fuimos todavía en Semana de Pascua. Fuimos a Guadalajara y todavía él manejó de ida y vuelta. Sí. Nos fuimos y todavía caminó todo el zoológico de Guadalajara porque es inmenso. Ajá. No lo recorres en un día. Sí. Y él decía. Si quieren que lo volvamos a recorrer. Otra vez. Porque mi hijo, mi nuera, mi nuera nunca había ido. Ajá. A Guadalajara. Y mi hijo y mi nuera y yo nos sentábamos donde podíamos porque ya andábamos súper cansados. Ajá. Y él caminó y caminó y caminó. ¿Quién se iba a imaginar que cuando llegamos de allá, él se murió casi al mes? Bien poquito duro. ¿Qué tal? Llegamos, estábamos en la cochera y él siempre compraba muchas semillas de girasol. Ajá. Y nos sentábamos ahí en la cochera, pues era tiempo de calor, era en junio, cuando él empezó malo, cuando en ese tiempo cayó la semana de Pascua en mayo. Ah, ok. Acababa, acababa, pues, llegando de Guadalajara. Ajá. Y luego me le quedé viendo y él estaba sentado y estaba sentado yo ahí junto a él. Ajá. Y lo empecé a ver y luego le dije, oye, estás muy amarillo. Y lo blanco de lo amarillo, amarillo completamente. Le dije, ¿sabes qué, le dije? Y luego empezó a bajar mucho de peso. Ajá. Le saqué un ojito al cinto, otro ojito y otro ojito. Ajá. Y le dije, estás bajando mucho de peso. Y sabes qué, te estoy viendo que tienes lo blanco del ojo completamente amarillo. Le dije, ¿sabes qué? Deja todo eso. Le dije, vámonos. Y vamos con un doctor que es militar, que es muy bueno. Y ese doctor también me quería mucho porque decía que yo era su tía porque me llamaba exactamente el nombre y los apellidos iguales. Ajá. Era un homónimo mío. Ajá. Entonces, llegamos y en cuanto ya llegamos, luego, ¿qué pasó aquí? Esperoncita, ¿qué pasó? Ajá. Ya le dije, oye, doctor, mire, traigo a mi señor, mire, pasa esto y esto. En cuanto lo vio, luego, luego volteé y me dijo. Ajá. Y en esos días, el día que lo enterramos, Sofi, ese día teníamos que haber estado en Seattle porque íbamos a salir, el día que lo enterramos, ya teníamos el vuelo. Sí. Porque nos íbamos a ir a pasar el cumpleaños de sus nietos y de su hijo, tres meses, nos íbamos a estar allá. Entonces, ya me dijo, le voy a mandar a hacer estos estudios, estos años. Y ya luego, luego nos fuimos de ahí, está por la pino. Ajá. Ajá. Estaba, ya no está ese doctor, ya no lo he encontrado. Ah, ok. Pero, si me estaba viendo, sobrino Julián, Julián Sal, las Torres. Ah, aquí está tu tía. Sí, este, ya nos fuimos a la clínica universidad, le hicieron unos estudios. No necesitas ser doctora para adivinar lo que está pasando. Lo acostaron, empezó el doctor, el que hace ese estudio, empezó en la máquina, en la computadora y yo veía que en la pantalla se hacían como foquitos de árbol de Navidad. Cuando se hacían como foquitos de árbol de Navidad, él apuntaba. Ajá. Yo luego, luego me imaginé, volteó y luego me dijo, me hizo la señal de que sí he tomado. Y a Ale, yo le contesté, normal, no, él nunca ha tomado ni ha fumado. Ajá. Porque nunca tomó, en su vida nunca ha fumado. Ah, como. Ajá. ¿Sí puedo contestar? Sí. Sí. No, no. Sí, espérate. Entonces ya se cuenta que, ¿qué te puedo decir, Sofí? Sí, salimos de ahí y nos dijeron que a las cinco de la tarde nos entregaban el resultado. Todavía nos fuimos a trabajar. Ajá. No me fui a trabajar, todavía me llevó. Y ya de regreso le dije, pues nos dijeron que nos daban a las siete el resultado. Le dije, falta media hora, vamos a la mejor y ya están. Ajá. En cuando los veo el doctor, no puede viajar. Dijo, ¿por qué? Dijo, ¿ni con medicamentos? No puede viajar. Ay, no, tita. Y ya después me habló el doctor a mí, por teléfono, y me dijo, tía, le hacen falta estos otros estudios, ahí se los mando para que se lo lleven. Pues ya lo llevé al CIMA, con un gastroenterólogo, y primero nos dijo, con los primeros estudios nos dijo que era cirrosis. Y yo le dije, pero ¿por qué cirrosis? Si él nunca tomó. O sea, ¿por qué? Ya me explicó el gastroenterólogo que a veces salió los medicamentos, por todo eso, se hace cirrosis. Bueno, total, que así pasó. Ya le mandó hacer otros estudios, los estudios finales que se le hicieron, y me dijeron que era cáncer, estaba invadida, estaba en cáncer terminal ya. Y ya tenía cáncer, ahí le empezó en el hígado. ¿En el hígado? En el hígado, cáncer primario de hígado. Y cuando yo leí los resultados, yo los leí y yo dije, ya cuando el gastroenterólogo me dijo, tiene, fue cáncer primario de hígado, pero tiene invadido el páncreas, los intestinos, el estómago, todo, todo, todo invadido, todo. Y luego se quedó flaquito, flaquito, y le empezó a crecer el estómago y se hizo muy amarillo. Y ya este, se llamaba así, porque se les hace agua en el estómago. Pero como el hígado ya estaba muy malo, a mí me dijo el doctor que había dos opciones, a que le diera medicamento para que orinara y le saliera todo el líquido, que porque ya no tenía caso, punzarlo, porque dolía mucho para estarle sacando el líquido, porque pues se les hace mucho, demasiado rápido. Entonces ella dijo, la única, el único, la única opción es de que dale medicamento y que esté en su casa y usted tiene que estar midiendo lo que orina, porque va a llegar un momento en que ya no va a orinar, ¿no? Porque eso ya no está funcionando. Orinaba, Sofí, como una coca. Sí. Así. Yo hice, no hay algo que hacer, en un jalón de los de la leche le hice como un pato. Ajá. Y ahí orinaba, y él no quería. Dice, no, mija, pues cómo, si está el baño aquí. Sí, pero es que tengo que medir tu orina. Es por tu enfermedad. Él no supo que tenía cáncer hasta el viernes que no intervino. Sí. Mil disculpas. Saluditos para todos que están por ahí conectados. Por aquí Francisco Ayala, Rocio Velázquez. Él Saluna, saludito. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo muy fuerte le mandan, tita Él Saluna. Ay, esa hermosa señora, hermoso señor, los quiero con todo mi corazón. Gracias por estar en nuestras vidas. También para Mike Mebe, Charlie Colling, saludos para Daniela. Dice Benita Sánchez, Sofí, saludame a tita. Saludos, Benita. Ándale, no, muchas gracias. Una grande señora dicen por aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Híjole, Patri Peña, Patricia Peña, muy hermosa invitada que tiene, Sofí. Un abrazo enorme para ustedes desde Santiago de Chile. Gracias, igualmente. Para Silvia Moreno también. Dice, hola señora Sofí, muchos saludos, bendiciones a la señora Tita, una gran señora. Muchísimas gracias. De Michoacán, de Zamora, Michoacán, Rosa Gutiérrez, saludos. Ay, Rosa y saludos, mi hermosa amiga. Gracias. Híjole, muchos comentarios. La verdad no los leí todos. La plática está bien, bien. Muy buena la plática. Híjole, está lo que nos falta. Ay, tita, pues muy, muy rápido, tita Peña. Pero fíjate que lo, te digo que mucha gente no cree en lo sobrenatural, pero a mí me pasaron, me han pasado varias experiencias y con él comprobé que sí existe. Él un miércoles me dijo, mija, me hace mañana una sopita de fideo así caldosita como la que usted hace. Le dije yo, sí. Otro día me levanté temprano, me bañé, le di sus medicamentos. Le di de almorzar primero, luego le di sus medicamentos. Ajá. Y le dije, voy a hacer tu sopita. Y a él le gustaba mucho comer en sus platos de peltre. Ajá. De los que había antes, de los que no usaba antes. Tengo ahí su plato y su cuchara y todo guardado. Sí, oiga. Sí, ahí los tengo guardados. Quisiera guardar. Cuando hagas un, cuando hagas un, él vivo en la casa. Ajá. Este, te voy a enseñar. Tengo su cepillo de dientes, su máquina de, de que se quitaba los pelos de la nariz. Tengo su, con lo que se cortaba sus uñas. Es que hicieron no quedarse con todo. Tengo toda su ropa, toda su ropa, ya no. Nada más guardé un pantalón y una camisa y unos zapatos. Ajá. Ahí está. Sí, sí le creo. Pero sí. Y este, te digo, entonces, entonces, este, no, no. Sí, sí, se propone. Mejor. Ah, no. No, yo lo apague. No, lo apague. Sí, mejor lo apague. Entonces, este, ya, ya, este, le mermé como a las doce. Me metí a su recámara, a la recámara y ya le dije, siéntate, le dije, aquí está tu sopa, aquí te la pongo en el burú. Y para esto, abrí los ojos y lo me dice. Ahorita vino mi mamá. Me quedé yo. ¿Vino tu mamá o la soñaste? Sí, para esto, mi hijo estaba en el comedor y ya ves que el comedor está ahí, está enseguida en mi recámara. Ajá. Entonces, mi hijo estaba así junto a la chimenea. Ajá. Allí estaba, no sé qué estaba haciendo en la computadora y luego me dijo. Ahorita vino mi mamá. Lo dije yo. ¿Vino tu mamá o la soñaste? Ajá. No, mi hijo. La, vino. Vino, no la soñé, vino. ¿Y qué te dijo? Dijo nada. Nada más me sobo así mis pies. Bien, a gusto. Dijo, y agarró la sabana y me tapó. Porque él era tan poderoso también, Sophie, mi señor, era tan poderoso y tan respetuoso. Era en tiempo de calor, entonces, era incómodo estar con pantalón, porque luego, pues, él usaba puros oliváis, era vaquero. Sí, esos sabres, esos duros. Y puros originales, porque él, él era muy, él era muy presuntuoso, él, él nunca lo veía sucio, ni cochino, ni, ni con chanclas, nada. Nunca lo veías así. Como un gran señor. Sí. Sí. Entonces, este, uno de mis hijos me llevó dos shorts. Me dijo, ten, no, para que le ponga, se ponga un oebre y se cae, y que el otro para que se cambie. ¿Qué te puedo decir, Sophie? Cuando me dijo eso, que me dijo, me tapó con la sábana. No, se, no duele la garganta, porque a mí ya me habían dicho que eran poquitos delos, que iba a durar. Y otra vez, ha de hacérmelo fuerte. Y ya le dije, él todo comía con limón. Sí. Y ya nada más le dije, ¿qué era el limón y una tortilla? Me dijo, no, nada más traigo mi limón. No, tortilla no, así me la como pura. Y para cuando salí, y mi hijo era muy poco creyente de eso. Ajá. Y él me dijo, mamá, ¿por qué dijo eso, Eber? Y ya le dije, porque Eber ya se nos da, hijo. Y ya me aguanté el llanto, le llevé la cuchara, le llevé el limón y me salí. Ya terminó de comer y le di sus medicamentos. Eso fue el miércoles. Pasó el jueves, el viernes ya se me puso muy malo, ya gritaba del dolor, ya. Porque no le dio ni un dolor en nada, hasta el viernes que lo interné. Ahí fue cuando ya no aguantaba, ya no aguantaba. Entonces ya le hablé en la ambulancia, me lo llevé y todo. Y luego él no quería que le pusieran bata, no quería que le quitaran la ropa porque creo que le daba vergüenza. Entonces ya me dijo una enfermera porque yo me metí con él y ella me dijo, póngale la bata a su esposo y quitéle su ropa. Y le quité la ropa y lo dijo, todo. Le dije sí, aquí así es. Y ella me dijo, mi hija, dígales que no se me quité el dolor. Pues ya le pusieron un coto. Un cortel de medicamento en el suero y todo. Pero me rimaba y yo me dijo, mi hija no se me quita el dolor. Mi hija no se me quita el dolor. Cuando íbamos en la ambulancia, subí. Tengo tan grabada en mi mente su cara de dolor. Cuando la ambulancia me hincaba en los topes. Era un dolor que no. Yo lo llevaba agarrado de las manos y él a mí. Y yo sentía la impotencia con ganas de decir que me duele a mí, que me duele a mí, que no le duele a él. Pero me volteaba a ver con unos ojos tan tristes como diciendo, ayúdeme mi hija, ayúdeme mi hija. Entonces ya estando ahí en el seguro le pusieron eso. Ya me rimé y yo le dije a los doctores, le dije, ¿sabe qué, doctor? Le dije, no se le quita el dolor a mi esposo. Me dicen, pero es que ya lo inyectamos. Le dije, sí, le dije, nada más creo que mi esposo tiene cáncer. Y usted, ¿cómo sabe? Aquí traigo todos los estudios que me hicieron. Pues ya los revisaron y todo. Luego, luego le pusieron morfina. Y se quedó dormido. Ya descansó del dolor. Se quedó dormido. Ajá. Y a otro día pues, ya lo subieron al quirófano. Pero ya me habían dicho, tiene sobrino que trabaja ahí en el Morales. Es enfermero. Y se animó y me dijo, tía, dijo. Cuando suban a mi tío al quirófano, sálgase, allá en los arbolitos, allá afuera va a orar por él porque mi tío no va a salir del quirófano. Y él le decía, no me digas eso, por favor, no me digas eso. No me digas eso. Y ya, este, lo subieron al quirófano y era dormido. Casi no había camilleros. La enfermera me dijo, ¿me ayuda a subirlo? Sí, claro que sí. Yo me subí con él. Ah, él era muy grande, ¿no? Sí, le salió un pedazo así de los pies de las camillas. Todavía de la camilla. Y de la cama, su así. Sí. Sí. Era muy grande. Está, como el que va a ir con el de Santa Gloria, que baile. Sí. Así de alto. Alto, ten grande. Entonces, ya, este, ya lo subimos y luego el quirófano estaba ocupado. Entonces me dijo la enfermera, lo dejo aquí con usted. Y cuando al cabo le hablan y ellos lo meten. Dijo, porque ya ven que casi no hay enfermera ni camilleros allá. Pues sí, está bien aquí, déjenme. Sofí, él de estar inconsciente todo el domingo. Y Dios bien sabe que no estoy mintiendo y que estoy tan agradecidísima con Dios. No tengo palabras para expresar el agradecimiento por todo lo que Dios hizo por nosotros. Él abrió los ojos como si no haya tenido nada. Y volteé y me dijo, ya me operaron, mija. Le dije, no, no, viejito. En eso estamos. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué? Y no se tocó así, pues que estaba lleno de tripas por donde quiera, con su acta y todo. Y se tocó el estómago y dije, ¿por qué ya no me duele nada? No. Y le dije, ya no te duele nada. Le dije, pero apenas te van a operar. Le dije, pero antes de que te metan al quirófano, le dije, te quiero decir algo. ¿Qué chaparrita? Quiero decirte que te amo con todo mi corazón, que te amo con toda mi alma y que siempre vas a ser el amor de mi vida. Siempre. Y que no te va a operar los doctores, te va a operar Dios. Yo le estaba diciendo eso para que él entrara tranquilo y que si quedaba en el quirófano, que quedara tranquilo. Que se fuera tranquilo. Sin ver que yo tenía un dolor de arrancarme la vida. Le dije, te va a operar Dios. Dios es el que va a mover las manos de los doctores para que todo salga bien. Y además le dije, y quiero decirte que te amo con toda mi alma y con todo mi corazón. Eres el amor de mi vida. Y vuelco a él y me dijo, yo también a usted no la adoro. Usted es mi todo, mucha parrita. Qué bonito. Todavía le dije, mentiroso. Me dijo, de verdad. Dame un beso. Ella tenía trabada su mandíbula. Y ahora me hizo así. Me agaché yo y le di un beso. Y en eso hablaron. Everardo Rodríguez Chávez al quirófano. Ya lo persiné yo. Y le eché la bendición y le dije, el sagrado corazón de Jesús te acompañe. Acuérdate que yo aquí voy a estar esperando de siempre. Pero sus últimas palabras ya no salieron. Ya no salieron. Creo que es la peor noticia que he recibido en mi vida. Y dicen que el tiempo todo lo cura peor. Creo que quien inventó esa frase no tenía heridas en el cuerpo. No tenía heridas en el cuerpo. No tenía heridas en el alma. Porque las heridas del cuerpo se curan, pero las heridas del alma no. ¿Por qué crees que yo no le hago caso a ninguno de la plaza? Porque yo sé que los hombres, no sé, no generalizo. Tal vez algún día salga un hombre bueno, pero no generalizo. Pero todo lo que quieren es ser una costón contigo. O darse el lujo de decir. Porque don Pedro sí presumía de que andaba conmigo, pero no. O sea, yo no había que ver con don Pedro. Sí, gatita, pero qué bonito que... Pues, muy triste la enfermedad, pero... Qué bonito que Dios le dio la dicha por despedirse de él, de poder... Y de que él se fuera pronto sin sufrir tanto, Zoni. Sí, ándele, pero también de usted poder disfrutarlo al máximo esos últimos... Sí, y nos paseábamos como locos, andábamos. Éramos muy patas de perro. Nosotros nos íbamos casi cada dos meses a Guadalajara con mi familia. De allí nos íbamos a Manzanillo a la playa. Qué padre. Nos íbamos a Searo, nos íbamos a Cuauhtémoc, todos los domingos a bailar. Porque yo todavía no sabía que existía un milagro. Sí los conocía, a tu papá y a Lupita, los conocimos él y yo, porque tocaban afuera de la casa de música. Ah, sí, sí, en el café con mate. De hecho, ajá, ajá. De hecho, ahí le daba mucho coraje que los quitaran a mi esposo. Sí, ándiga. De ser aprovechados, que sabe qué, si mire, si no están haciendo daño, ningún daño ni nada. Entonces, cuando a mí me empezaron a hablar de que se hacía el baile en la plaza y todo, y que me animé a ir, te juro que las primeras veces que llegaba de bailar, entraba a la recámara y te juro que lloraba, porque me remordió la conciencia. Porque decía, porque yo decía, perdóname. Sentía que le estaba faltando a... Sentía que le estaba faltando al respeto. Sentía, me sentía mal. Me sentía muy mal. Y como usted, ¿qué hacía antes? Digamos, ¿cuánto tiene usted que llegó a la plaza, tita? Yo creo que ya van a ser dos años. ¿Dos años? Sí. Me acuerdo una vez, bueno, no la primera vez. Yo la vi bailando a usted en la plaza y no sé, me llamó la atención. Se me hacía una persona muy bonita, muy respetuosa, muy elegante. Pero me acuerdo una vez con quién iba, no recuerdo con quién iba a la plaza en el camión. ¿Qué cómo le dio risa? Porque usted, ese día el camión, si se acuerda, se descompuso el camión. Ajá. Y nos pasaron a otro camión y tita bien enojada. Iba el abuelito Ofelia, que en paz descanse. Sí. Iba el abuelito Ofelia y lo iba, yo no me acuerdo con quién iba. Tú subiste con una señora también, sí. Sí, pero no me acuerdo quién era, con quién iba yo a la plaza. Y me arrestó porque nos cambiaron, se descompuso el camión ya casi para llegar, como unas dos, tres paradas antes de llegar a la plaza. Y se descompuso el camión y nos pasaron a otro. No hombre, pues tita bien enojada. Ay, dijo Anderle, y lo iba pasando yo y lo iba a bajar tita también. Y yo no sabía que ella me conocía y me dijo, ay, Sofi, algo así me dijo, se nos hace tarde para llegar al baile y esos camiones que se descomponen. Y nos bajamos del camión, nos fuimos al otro. Y nos dio mucha risa. No recuerdo con quién iba yo. No estoy segura, pero creo que era tu cuñada Marisol. ¿Sería con mi cuñada Marisol? Sí, con alguien iba que nos dio mucha risa. Mira la señora que ya venía, usted viene a cabo porque se nos hace tarde tirar al baile. Y también venía el abuelito Ofele en ese camión, me acuerdo que un padre descanse. Muy padre. Ahí fue donde yo le, me acuerdo que fue las primeras veces que yo la vi a usted. No tiene mucho usted yendo a la plaza. Casi dos, van a ser dos años yo creo que sí, ya van a ser los dos años porque me tocó conocer a la abuelita Ofele. Sí, sí. Me tocó conocer, no me tocó conocer, fíjate que acabo de enterarme que hace como dos años se murió un señor que bailaba ahí con ustedes, Miguel Gaitán. Sí, era. Que hable de un infarto ahí. No sé, no sé. No, la señora es una vecina mía que tiene tienda de abarrotes y el otro voy a platicando porque fui a verla, porque la operaron de la vesícula y estaba la hija atendiendo la tienda y yo casi nunca salgo a la tienda, la verdad. Yo casi nunca salgo a la tienda. Entonces, este, y le pregunté a la hija por la señora y le dije, ¿tu mamá cómo sigue? Dijo, ya está mejor. Y que ya después que vi la señora, que vean la señora, me platicó, me dijo mi hija, dijo, vino la señora bonita y preguntó por ti, que cómo estabas, que te cuidara mucho, dice, dice, yo siempre la veo en el grupo, dice, porque mi hermano era fiel seguidor del grupo Milagro. Dijo, no lo llegó a conocer, y ya le dije yo, no, le dije, ¿cuánto tiene? Dijo, es que él falleció de un infarto, falleció. Le dijo, dijo, de hecho se falleció ahí en la plaza. Sí, oigan. Que allí falleció en la plaza con ustedes. No sé quién sería, pero. Miguel Gaitán, dijo que se llamaba, y hasta le dije yo, ¿pero cuánto hace que falleció su hermano? Dice, poquito más de dos años. Dice, no, le dije, no me tocó conocerlo, le dije, porque yo no tengo dos años yendo todavía a la plaza, le dije, tengo menos. Apenas va a cumplir dos años. Sí, apenas. ¿Y quién le dijo, Dito, cómo fue que empezó a llegar ahí a la plaza? Es que Chayo, la señora, mi amiga, ella me invitaba seguido porque ella iba a los salones a bailar. A bailar. Entonces a mí me invitaban. Y yo a veces le decía, no, Chayo, no. La verdad, yo no quería salir, Sofi, no tenía ganas, no tenía ganas de salir. Salía a trabajar por inercia, por necesidad. ¿Era de lunes, es de lunes a viernes, de lunes a sábado? Pues es según como, según los casos que traiga. Según los casos que traiga, si es caso de infonavis, si es caso de juzgados, si es caso de algunos, de diferentes tipos de casos. Es según la hora, o según la hora en que va a ser un juicio oral, así, según. Ajá. Entonces, este, y esa señora, mi vecina, mi amiga. Ajá. Entonces, ella me hablaba. Ándale, no sé si te haya acostado nomás llorando, que se va a enfermar, que por eso tanto antidepresivo. Ándale, alíste, sí, vámonos. Y te juro que me quedé muchas veces ya lista para irme. Y al último le hablaba, ¿sabe qué, Chayo? No tengo ganas. No se ha animado. No quiero irme. Ajá. Ah, como es Rajuchis, que sabe que yo, no le hace que me hagan eso, pero no quiero ir. No quiero ir. Pero, ¿por qué te te sentía mal? Me sentía como que, que no estaba bien, me sentía como que sí, que sí le fallaba eso. Ajá. Sentía que hacía mal yo venir a bailar sin él. Ándale. Si siente uno eso, siente uno que está traicionando. Exactamente, yo me sentía que era una traidora, así. Sí, fea, sí. Y luego que me empezaron a llevar flores y luego, ¿te acuerdas cuando don Pedro me llevó el ramote de rosas? Ajá. Dios mío, qué vergüenza, mi Dios. ¿Sabes a quién le dice el ramo de rosas? A Leti. A Leti, las contrías. Sí, diga. Sí. Porque le, le que tenga yo ese ropa, que se lo ponga a la virgen. Ajá. Porque luego ya ves que empezaron, tu papá ya ves cómo es bromista. Ajá. Que empezó, que va, 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 y yo sí. Sí, ah, porque no me acuerdo quién dijo, o sea, creo que yo en Europa, Pedrito. ¿Para cuándo iba? Yo para el 30 de febrero. Ajá. Luego, luego se lo sacó la manga, que sí. Para el 30 de febrero, ese día me casó yo. Ajá. Y ya después, si te empezó a ir antes a bailar, ya después ya. Pues ya me hice adicta, Sofie. ¿Verdad que sí? Sí, ya me hice adicta a milagro, ya el día que llegué, que no vio el camioncito, no, y no vino un milagro. Oiga, sí, sí, no, hay mucha gente así, están, hasta me hablan por teléfono, van a ir a la plaza. Sí. No, ahora no, ¿por qué no? Sí. El otro día, pues estaba bonito el tiempo, pero el camion se descompuso. Sí. Y pues no se podía, y ya, ay, no. No, no, pues es que a veces es por causas de fuerza mayor, no siempre se puede todo. Pero entonces ya ahora ya se siente ya. Y fíjate que yo estoy muy agradecida con ustedes y, ¿qué te puedo decir? Principalmente contigo, tú sabes que te quiero mucho, a todos los aprecio, pero a ti te quiero. Ah, muchas gracias. Entonces hay que saber distinguir el cariño y el aprecio, ¿verdad? Porque aprecio a tu papá, aprecio a todos, a todos los aprecio, pero a ti te tengo un cariño especial. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿por qué? Porque tuvimos muchas disidencias, que por eso yo te hablé ahí, que te dije, también me tocó esto. Sí, una vez me dijo, tita, o sea, yo la veía así a una señora bien propia, bien bonita, y lo me dijo, oye, quiero hablar contigo porque tú y yo tenemos algo, muchas cosas en común. Y yo dije, ay, dije, cosas en común, ¿qué, tita? Dije, pues sí, a mí se me hace una persona así muy, pues no, no, muy bonita, muy preparada y todo. Y nada, que sí, tita, cuando me dijo, me hizo llorar, me hizo llorar porque usted vio el accidente de mi esposo. Así es. Usted lo vio, ¿verdad? Cuando él, de vida, cuando él lo atropellaron. Tita estuvo ahí, sí, mire, sin querer. Sí, íbamos pasando mi esposo y yo en la camioneta, de hecho nos tocó ya quedarnos parados cuando pasó eso. A nosotros nos tocó ver eso. Sí, y cuando me dijo eso, yo no la conocía, ni guatita, yo no la conocí tú. Y cuando me dijo eso, dijo yo, yo vi el accidente de tu esposo cuando él, cuando él partió y todo. Ay, joder, yo me quedé así, no, hombre. Y como que de ella nos ponía mucho algo, ¿verdad, Sofía? Eso nos ponía mucho. Nos sentimos muy unidas, tita y yo, yo le guardo un cariño muy grande también, tita, y usted lo sabe. Igual yo, Sofía. Y le digo, son diocidencias, no coincidencias, diocidencias y no sé, yo cuando usted me dijo eso, ay, se me hizo algo así bien. Pues no, no, uno anheló, todos los recuerdos que tiene uno de su ser amado, cuando ya no está aquí, quisiera uno conservarlos, siempre. Y pues sí, esa vez que me dijo usted que había estado ahí en ese accidente, le digo, ay, no, le digo, mire cómo después del tiempo nos volvió a unir. Y fíjate cómo, qué curioso, Sofía, porque yo jamás me imaginé que era tu esposo, porque yo no te conocía a ti tampoco. Conocí a tu papá y conocí a Lupita, porque siempre que pasamos, pues ya es que son los lugares en los que yo paso, que por los lugares a los que yo voy, y voy al Coes, y voy al municipio, voy a Intonaví, voy a Atal, acá, acá. Entonces, siempre pasábamos, y siempre nos estábamos parados un rato escuchando a Lupita cantar a tu papá. De hecho, a mí me gusta mucho que tu papá cante las canciones viejitas que canta. A mí me gusta mucho cuando canta la de, pues las de Rigo Tobar, es que tu papá, pues es bien, bien mal hablado, que dice, ¿a quién le gustan las de Rigo Tobar? Ah, sí, que dice, te voy a decir a mí, pero no. Pero, pero, a mí me gusta cuando canta la de, y pues acá, y el otro día. Y la de los polvos de estos caminos. ¿Qué día fue el sábado? Puras canciones viejitas. El sábado casi, puras canciones de antaño de los Barón de Apodaca. De los Barón de Apodaca. Bien padre. De hecho, yo hice que bailé con una señora, yo ese día. Ah, sí, sí. Que fue el primer día que llevaba pantalón. Ah, no, no, nunca la vemos. Que me sentía bien raro, me sentía como que toda la gente se me quedaba viendo. Toda la gente se me quedaba viendo. Y en tiempo de frío usa pantalón casi, ¿verdad? Es muy raro. Sí. Ay, no. Es que yo me siento muy a gusto con mis vestidos. Le encantan, los luces muy bonitos. Sí, a mí me encantan los vestidos, sí. Los luces muy, muy bonitos. Y te digo, y pues fíjate, gracias a Milagro, yo tengo muchísimas amistades, muchas amistades por medio de mi, por Milagro. Ajá. En el Face tengo amistades de muchísimas partes del mundo. Ajá, sí. Del mundo. De hecho, tengo unas amigas en, que son de Argentina. Sí, oiga. Que son de Argentina. Que una vez me preguntaron, estuve mensajeando con ellas. Ajá. Porque me mandan saludos, señora hermosa y todo. Bueno, muchas cosas. Y ellas me dicen, es que mi esposo y yo las miramos mucho. Ajá. Dice, vos podrás hacerle una pregunta. Ajá. Porque es que así ahora. Vos podrás hacerle una pregunta y no se molesta. Claro que no. Pero dígame qué necesitas saber, qué quieres saber. Dice, vos ser modista. Ah, sí, se preguntan mucho. No. Es que creemos que es modista, porque siempre lleva vestidos diferentes. Y a la medida. Y le quedan a la medida. Por eso, nosotros pensamos que vos ser modista. No, le quedan. No, no, no. ¿En qué trabaja, Tito, usted? Soy de bienes raíces y litigo como abogada también. No tengo todavía mi cédula profesional. Está en trámite. Pero yo litigo. Puedo litigar porque mi hijo es abogado en derecho. Y él me firma. Hijo, Tito, en serio, que pues mis respetos para usted. Porque mire todo lo que nos contó de cómo fue su infancia, su matrimonio. Y luego ya después su amor. Y qué bonito. Y ahora, o sea, usted, nombre, mis respetos para usted, una gran mujer, la verdad. Y sobre todo una gran mujer de corazón también, bien sencillo. Híjole, a mí me ha tocado ver que pasa una injusticia en la plaza. Y Tita va y enfrenta a la persona y, o sea, es así de un gran corazón. No es de que, ay, llega ella muy modosita y que, ay, no me hable, no me toque. No, no, muy bonita Tita, la verdad. Ay, no, Tita. Muchas gracias. Tantas cosas tan bonitas, de verdad. Muchas gracias. Y le agradezco sobre todo por ser mi amiga y por ser amiga de toda la gente. Porque como dice usted aquí, tantas, musical milagro, gracias a Dios. Tanta gente que ha unido, de verdad. Muy bonita, gente que, también las personas que vinieron de Tecate, también está Rosy González, este, Luna Baker. No, hombre, o sea, tanta gente tan bonita. Gracias, gracias a Milagro. Ya ves, me trajeron muchos vestidos. De hecho, tengo muchos vestidos. Todavía. Todavía sin estrenar. Sí. Y tengo, ya ves, Rosario Guevara. Rosario Guevara y yo. Saludos, Rosario. Te amo. Te amo, hermana mía. Porque ella y yo tenemos tantas cosas en común también, Sofía. También, sí. Pues también se le murió el esposo y lloramos cuando hablamos así. Sí. Lloramos, platicamos, nos contamos lo que sentimos, nos contamos muchas cosas. O sea, he tenido la gran dicha de haber llegado a Milagro y tener la dicha de tener muchísimas amigas inesperadas, inesperadas, este, que Dios nos puso, que nos, ajá. Entonces, hay muchísimas amigas, hay de todo, ¿verdad? Hay gente que puede ser la más amiga de vista, pero hay amigas sinceras que están contigo en las buenas y en las malas, a pesar de la distancia, a pesar de la distancia. Se siente ahí el, ese cariño, ese, ese, a lo mejor están lejos, pero sabe uno que están cerca. Exactamente. Que a la hora que la necesita uno o que necesitan de uno, pues, ahí está uno. Sí, así es. Yo a veces, la verdad, no puedo mensajear tanto, hablar tanto, ando, pues, pa' acá, pa' allá, por ahí todo, pero de verdad que sí, también, muchas amigas muy bonitas que, con buenos días, pues, ya con eso a veces sabe uno que ahí está, que ahí está uno. Sí. Y sí, no, pues, ay, tita, tanto que platicar. Déjame ver cuánto tiempo va, tita. Me alcanzo a verle aquí. Sí, uno, ya, tita, ya mero, ya mero es hora de terminar. Sí. Ay, tita, pues, cuantas cosas tan bonitas. Muchas cosas bonitas, obviamente. Y hay que, hay que, le digo yo que, hay que aprender a poner los pies en la tierra, porque mira, hay muchas personas, no, no, no es crítica, es una plática, pero hay muchas personas que suben poquito y se paran en un ladrillo y pierden el piso. Ya se andan mareando, ¿eh? Sí. Estó con el coraje en el estómago y la persona que pasó, mira, tan feliz y tan campante, porque no se dio cuenta. Sí, sí, es cierto. Entonces, yo no, yo no, no soy rencorosa ni, ni, a mí lo que, lo único que me molesta son las injusticias. Uh-huh. Eso es lo que me molesta. Por ejemplo, hay muchas injusticias con personas ahí de la plaza que viven de otros. Uh-huh. Y no, y no, no se vale, no se vale. O sea, se me hacen muchas cosas muy injustas. Sí. Así, de personas que, que viven de otros. Uh-huh. Pero no, o sea, pues, cada quien vive como diría, le da licencia. Sí, pero. Pero igual, de todas maneras, yo sí me revelo a las injusticias. Uh-huh. Sí, sí. Digo, el domingo no pude aguantar eso. Ajá. No pude, no pude, me paré. Y qué bueno, tita, qué bueno, porque ahí usted marcó una cuarta, ¿me entiendes? Sí. A lo mejor si no lo hubiera hecho, pues sigue, sigue pasando algo. Es que quería jalonearle a la muchachita hoy, como de 12 años. Entonces, la muchachita, la mamá, se retorce y se tapaba con su rebozo así. No, no, no. Y yo no lo pude soportar, me paré de donde estaba sentada y me fui y sí le hablé fuerte. Uh-huh. Sí le, se arrimó el señor este que baila conmigo. Ajá. Y me dijo, ah, sí le arrimar, pero yo ya venía para acá el domingo. Me iba a arrimar con usted que, no, leje, yo no necesito nada, leje, yo estoy curada de espanto, leje, y se agarrara al toro por los cuernos, leje. Ese, ese fulano, no tenía por qué faltarle al respeto a la muchachita, leje. Independientemente de que sea taromara y todos, todos somos iguales ante los ojos de Dios, leje. Además, ¿sabías que ya es discriminación decirles comadres a las taromaras? Ah, sí, es delito. Sí, sí. Sí, porque mucha gente les decía a la señora, comadre, a las taromaritas, es delito, es discriminación. Por eso dicen, yo no soy tu comadre. Ah, sí. Hay cartelones, hay, hay, hay lonas, donde dicen, yo no soy tu comadre, soy de tal etnia, de tal etnia, porque es delito. Sí, pues es que es lo que le digo, muchas veces uno ignora muchas cosas. Ya se tipificó como delito. Ah, dile. Tita, pues mire, voy a leerle un poquito de comentarios. Aida Jiménez, bienvenida, muchas gracias. Coco Núñez, saludos, Samuel Ortega. Tita, híjole, pues saluditos. Ay, por aquí están, con el tremendo Mike, por aquí andarme en Célagra. Ay, buenas tardes, Sofitita, gusto en saludarlas. Que tengan feliz Viernes Santo, bendiciones de California. Muchas gracias, pues a todos los que están por aquí. María Corona, saludos, le mando muchos saludos y bendiciones, Tita. Muchas gracias a todos los que están aquí conectados, de verdad. Gracias, pues, híjole, Tita, algo más que quiera compartirnos. No, pues que Dios nos siga dando vida y salud a todos. Les deseo lo mejor a todos, que nos acerquemos todos más a Dios. Porque no hay que buscar a Dios nada más cuando lo necesitamos, porque siempre lo necesitamos. Exacto. Y en estos días, pues, hay que tener respeto, por lo menos el Viernes Santo no es de borracheras, es de estar en paz en su casa, porque, pues, es el fallecimiento de Dios nuestro Señor, que no tenía ninguna necesidad de morir por nosotros, y Él murió por nosotros. O sea, ¿qué más les puedo decir? Que los quiero mucho, que les agradezco mucho, que apoyen a Milagro, y muchísimas gracias por quererme. De verdad, muchísimas gracias, este, ¿qué más puedo decirles? No puedo, no hay palabras para darles, este, para decirles cuánto les agradezco que sean mis amigos, que me quieran los elogios que me dicen, que tal vez no los merezca, pero igual muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, de verdad, muchas, muchas gracias. Veo aquí mucha gente conectada, este, Coco Núñez, muy simpática, guapa la señora Tita. Gracias. Muchas gracias. Así es, Rosy Hernández, yo siempre con nosotros. Amén. Muchas gracias, amigos, y recuerden que tenemos un baile pendiente, este domingo ya es, este domingo es un gran baile a beneficio de Ashley, y por ahí van a estar Aviación Norteña, Instinto de Chihuahua, Unión Cerreña, y pues nuestro grupo con sentido. Milagro. Musical Milagro. Por ahí los esperamos. Muchas gracias a la gente que de verdad ha mandado para boletitos. Por aquí quiero dar un agradecimiento para, déjenme les digo para quién, este, para, si nos está viendo, le mando un saludote a, ay, ¿dónde los apunté? Por acá los apunté. A la familia de las Cruces Nuevo México, que por ahí nos, nos obsequió boletitos. A la familia de las Cruces Nuevo México, también a la señora, déjenme ver por acá la tenía apuntada, que quieren, no, Tita, a veces en los comentarios ahora que transmitían, ¿sabes qué me decían? Sí. Decían, yo quisiera morir y reencarnar en Chihuahua, en alguna persona de Chihuahua. Ande, no, qué bonitos de verdad. Cuálganme si me perdieron los, las personas. Bueno, por aquí está para Teresita de Dala. Muchas gracias, Teresita, también por su apoyo para, para Ashley. Y también para, le digo, la familia de las Cruces Nuevo México, también. Mil, mil gracias. Y por ahí voy a seguir dando agradecimientos a más gente que también nos está dando, de verdad, dando ayuda para este gran baile. Y pues por ahí nos vemos el domingo, queremos, con el favor de Dios, esperamos poder transmitir. Porque, ¿saben qué es lo que pasa? Que el techo es de lámina ahí, creo. Y hagan de cuenta que interfiere a veces mucho, pero esperamos poder transmitir todo el baile. Yo sí puedo transmitir todo el baile desde que empiecen a llegar los bailadores, hasta que se vaya el último. Ténganlo, por seguro que voy a estar ahí transmitiendo, ya sea en mi canal, Musical Milagro, en el de C, en el de Junior, en el que se pueda, pero ahí vamos a estar transmitiendo todo el baile. Y gracias por acompañarnos. Bueno, Tita Noco, muchas gracias, Tita. Ay, la quiero mucho. Yo también, Tita. Muchas gracias, Tita. Muchas gracias a todos. Y esperamos que pronto, Primeramente Dios. Vuelva a venir, o vayamos a su casa, a ver su guardarropas. Primeramente Dios. Ándele, pues. Primeramente Dios. Muchísimos saludos a todos. Un abrazo fuerte de mi parte, con todo el cariño. Y gracias por quererme. Ándele, Tita. Qué bonito tener ese amor, ¿verdad? Y así casi ya gratis. Sí. Como que mire, pues no. No lo pidió uno y ahí está el cariño de todos ustedes. Muchas gracias. Pues nos vemos y esperemos si les gusta mucho. Y compartan, dejen su like. Y ahí por ahí nos vemos el domingo, con el favor de Dios. Primeramente Dios. Si se puede antes, antes. Si no, pues por ahí nos vemos esta. En el barrio. Bueno, pues bye. Bye. Lupita. Díjame. Lupita aquí.